¿Qué pasa mi chavalería? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día espectacular, espero que hayáis pasado un fin de semana buenísimo, guapísimo, que hayáis hecho unos planes espectaculares. Ya sabéis que esta sección es el bombazo semanal que intento traerla, voy a intentar traerla y lo voy a cumplir todos los fines de semana. ¿Para qué? Para repasar un poquito el chisme, para repasar un poquito el salseo que hayamos tenido durante la semana. Por si se os ha escapado alguna noticia, que no perdáis el contexto de todo el lore, de lo que estemos tramando, porque empieza la semana y estaremos comentando otras noticias. No sé si haré un directo real hoy, ¿vale? Tengo muchísimo trabajo acumulado. La entrevista que hicimos en el canal principal, el viernes, con Comanche, pues la verdad que me llevó mucho tiempo y las cosas hay que hacerlas bien. Entonces me estuve concentrando en ver muchas cosas de Comanche y de toda la historia para que quedara una cosa y una charla bonita como la que yo creo que ha quedado, ¿vale? Espero que la hayáis visto. Si no la habéis visto, iros al canal principal a verla. Bueno, yo he pasado un fin de semana muy tranquilito, lo dicho, ¿vale? Hoy hace día de lluvias aquí en Sevilla. No sé, en vuestros países y en vuestras regiones, ¿qué tal está el tiempo? A mí me encanta estar encerradito en casa, ¿vale? Ya se lo decía yo antes a la señorería. Me encantan los días de lluvia, me encanta la ropa de invierno y me encanta que haya esta tranquilidad y haya que estar encerradito en casa. Soy así de raro, ¿vale? Por eso no tengo amigos y os tengo a ustedes. Familia, pues nada, yo creo que la semana básicamente ha estado bastante potente el tema del OnlyFan de Lali, por una parte, y eso se ha estado comentando mucho, ¿no? Todas las fotos de Lali han sido filtradas desde el minuto uno. No sé yo si Lali estará ganando mucho dinero o no con OnlyFan. Ahora mismo se encuentra en Andorra. No sé con qué intención. Seguramente ha ido a recuperar a su gato en algún momento. Y luego, por otra parte, pues yo creo que indiscutiblemente, que ahora os hablaba yo de la entrevista que le he hecho a Comanche en el canal principal, el tema de la semana ha sido las expresiones que ha tenido el Millor para con el vídeo de Comanche, y la funa y la cancelación que le está haciendo todo el mundo porque esas palabras no se pueden permitir. Estamos a domingo, de momento, pues no se ha baneado al Millor por nada de esto, así que yo imagino, y no es que me alegre ni no me alegre, no quiero que nadie pierda el trabajo, ¿vale? Pero sí que considero muy baneable lo que ha hecho el Millor, ¿vale? Pero lo que sí que estamos a domingo, y bueno, pues no ha habido consecuencias, así que ya entendemos que no las habrá. Twitch, pues ha decidido no tomar ninguna repercusión contra el Millor por todo esto que ha dicho y ha hecho, ¿no? La semana básicamente ha estado teñida de esas noticias, ¿vale? Lali suele fan, el Millor y Comanche con el tema de la salud mental, y también Frank Huerta metido por ahí en medio respondiendo a la peña, respondiendo al Millor y, bueno, respondiendo a canales de salseo. Familia, repasamos todo, ¿vale? Lo mismo cuando terminemos esto hago un directo real. Os quiero activos en el chat comentando todos los chismes, comentando todo el salseo. Yo estaré por ahí también chateando con ustedes y nos vemos a la vuelta. Como anunciábamos hace algunos días, Comanche por fin ha sacado durante este puente el vídeo donde explica por qué ha estado ausente últimamente y sus problemas mentales, en este vídeo explica que sufre una serie de trastornos y que ha estado al borde del suicidio. De hecho, lo ha intentado en varias ocasiones sin haber tenido éxito en el intento. El Millor se ha cachondeado profundamente no solamente de Comanche, sino de todas las personas que en algún momento han intentado suicidarse por tener algún tipo de situación en la vida o problema mental que se le ha desbordado y ha llegado a este extremo. Mi nombre es Carlos y hace un mes intenté suicidarme. La verdad es que los comentarios del Millor son a cada cual más desafortunado. ¿Cualquiera diría que este chico tiene el IQ, corto o no, en negativo? Vale, voy a dar mi opinión sobre este tema. Obviamente no digo que sea el caso de Comanche, pero yo creo que si intentas suicidarte hay dos posibilidades. O eres completamente puto retrasado mental o buscas atención. No hay intentos de suicidio. Y todo el mundo está cancelando al Millor por estas desafortunadas declaraciones. Si yo me intento suicidar, no os vendré dentro de un mes diciendo, chat, me intenté suicidar. No, no, no. Pondrá un tuit mi padre y dirá, Emilio R se ha empullastrado por la ventana. O ni eso, pues seguramente nos saltaría por la ventana, ¿sabes? Pero no sé si es su caso, obviamente, pero a mí la gente de... me ha intentado suicidar, para mí ya es una grandiosa red flag. De verdad, lo creo. Encima, yo sé de gente que se ha intentado suicidar, de verdad, porque ha estado ingresado, porque tal. ¿Y sabes cuántas veces han dicho alguna vez, en algún lado, que se han intentado suicidar? Ninguna, ninguna. La novia de... ¿Cómo se llama? Del riquidito. Es que tiene historial de cuatro intentos de suicidio. Me coma los huevos. Hay intentos de suicidar de que te intentas suicidar cuatro veces. Están tontas eres para fallar cuatro veces seguidas. No me jodas. Yo en muchas ocasiones he llegado a pensar que este chico decía estas burradas normalmente para ganar audiencia, para estar en la palestra, para salir en titulares, y que formaba parte como de su personaje, pero me estoy dando cuenta de que no. De que en realidad es que este chico piensa así, si es que a esto se le puede llamar pensar. Ya lo vimos cuando insultó a su expareja en directo. La insultó tan bestialmente que si a Cristinini le hubiese dado por denunciarlo. Este chico hubiera tenido problemas graves, y no solamente de que le cierren el canal. Está el tío viviendo en otro país para pagar menos impuestos, y no se le ocurre otra cosa que ponerse a hacer un vídeo insultando a la policía, diciendo que la policía es un normal porque lo habían parado para un control. La verdad es que de este chico cada vez que sale algo es una tras otra. Y me preocupa, realmente me preocupa, porque entiendo que toda la gente que lo ve piensa igual que él, ¿no? O es igual que él. Cada uno más o menos va buscando su afinidad. Y cuando me viene alguien y me dice, me he intentado suicidar, pienso, lo que eres eres gilipollas. Quizás es culpa mía, puede ser, ¿vale? I don't fucking know. Puede ser que sea cosa mía. O es lo primero que me viene a la cabeza cuando me dicen eso. Es imposible que el 70% de la sociedad tenga depresión. Ese es simplemente sentido puto común. ¿Y por qué ha hecho esta puta mierda de vídeo? ¿Por qué no hace un vídeo hablando a cámara? ¿Qué es esta tontería? ¿Qué es esta mierda? Es que hay tendencia que si hablas de un tema serio, poner un disclaimer y hacer una puta randomada así no te va a salvar. Habla del tema serio. Ponte delante de la cámara y habla durante media hora. Hace eso. That's fucking it. Me hice otro test y resultó que tengo más de cinco trastornos distintos. Los trastornos contribuyeron en gran parte a las funas que me llevaron a tocar. Quizás soy muy mal pensado, pero a mí que me venga alguien y me diga, bueno, sí, tengo 72 trastornos. Fuente, créanme. I don't know. ¿Sabes? Quizás soy yo un poco mal pensado. Por cierto, Comanche anunció su regreso para el día de hoy, así que estaremos pendientes de si vuelva a darle caña y le deseamos lo mejor. Por su parte, Princesita1331, o Pambisita1331, como la conocemos aquí en este canal, anda completamente on fire y sin cortarse un pelo. Y lo peor es que está basada últimamente y está teniendo toda la razón. Está remitiendo contra Ricky, está remitiendo contra Lali, luego lo veremos. Pero no se ha cortado un pelo en pegarle un par de sascas también al Millor. Pambisita. Sé que ya no eres Pambisita, pero todavía estás a tiempo de volver a la chavalería. Si sigues por este camino, podríamos adoptarte. Advierto. En la noche de ayer, mientras que estábamos en directo viendo la lamentable reacción del Millor, Frank Cuesta, como siempre, estaba acompañándonos y me mandó unos beats y luego un audio bastante cabreado con la situación. Afirmaba y anunciaba un vídeo reventándole los dientes al Millor. Le voy a hacer un viudeo a este gilipollas. No me creo que este sea un influencer. Ese es mi Frank. Hazlo, Frank. ¿Pero lo vas a hacer ya o que lo vas a hacer tranquilamente? Cuando pienses bien. Mira, estaba caminando por el santuario que te voy escuchando con los cascos y no me creo lo que acabo de escuchar es que no me lo creo. O sea, me tengo que meter aquí en la ofi para ver la cara de este tío porque estoy flipando. O sea, estos ya no son niñatos. Esto es un engendro. O sea, lo que no se puede hacer es soltar este mensaje porque es que este tío yo no sé qué ha vivido en su vida, si ha salido alguna vez de su habitación o ha hecho algo más que decir tonterías. Pero hostia, a lo largo de su vida va a perder amigos, va a perder familiares, va a perder gente porque se suicida. Y claro que la gente no se suicida de una. Hay muchos que sí, pero hay muchos que después de tres o cuatro intentos se terminan suicidando. O sea, lo que ha dicho este tío, de verdad, está hablando de IQ, está hablando de tonto, está hablando de... Le voy a hacer un vídeo cortito, pero desde luego que lo que no se puede hacer es soltar eso y decir que eres influencer. O sea, este tío... Bueno, me voy a callar. Me voy a callar. No, no te calles, no te calles. Pero... ¿Cómo te vas a callar? Le voy a decir varias cosas, lo que es el suicidio, lo que es vivirlo en tu propia familia. Este tío es un... Bueno, haré un vídeo. Sí, 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 sí. Pero no te calles, no te cortes, pero es que este chaval no es normal. Frank Cuesta suele ser una persona que cumple con lo que promete y tenemos ese vídeo. Ha hecho un vídeo pegándole un fuerte tirón de orejas al Millor, que es música para nuestros oídos. Vamos a ver algunas partes, pero tenéis que verlo completo en su canal. Y tenéis que felicitarle de parte de toda la chavalería, que hoy es el cumpleaños de Frank. La palabra principal que ha utilizado Frank en este vídeo para describir al Millor es despojo de la sociedad. Y al Millor decirle simplemente, te voy a decir que eres un despojo humano. Eres un despojo humano sin ser mala persona. No creo que seas mala persona. Frank ha querido mandar su apoyo a Comanche, que aunque dice que el vídeo puede parecerte mejor o peor, lo ha hecho con toda la buena intención del mundo y no es nada malo lo que ha hecho y que por lo tanto le manda ánimos. Lo que no entiende es cómo se puede catalogar al Millor como un influencer, una persona que lleva años con tantísimos seguidores y que sea capaz de decir tantas tonterías. Supongo que tendrás tus excusas. Creo que eres un jugador de League of Legends, los juegos. Supongo que llevarás bastantes años. Y se denota por la seguridad con la que dices subnormalidades. Y tú sí dices subnormalidades. Como yo y como todos. Yo creo que tengas estudios de psicología, de psiquiatría. Supongo que no tendrás ninguna enfermedad mental y que serás un tío con un IQ muy alto. Pero una persona que se intenta quitar de delante y que no lo consigue no es que tenga un bajo IQ. Tú no sabes ni las circunstancias, ni las maneras, ni el momento. Tú defines a estas personas como tontos, subnormales, idiotas, bajo IQ. Tú que eres el Millor. Le dice en su cara que él no es nadie para dar lesiones a nadie. Ni para reírse de una persona que lo esté pasando así. Que con su vídeo está incitando a la gente a que cuando vaya a intentarlo, lo haga bien para que lo consiga. Yo solo te digo, espero que no te pase en tu familia, en ti mismo o en un entorno cercano. Porque sí dan avisos. Porque sí lo intentan. Y porque muchas veces terminan consiguiendo. Y has incitado a que la gente no falle. Has incitado a que la gente no falle. Eres parte de esa sociedad. Muy pequeña, pero muy influyente. Streamers, de gamers, de youtubers. Que creen que lo saben todo y no tienen ni puta idea de nada. Y que es una persona que no ha aportado nada a la sociedad. Que tiene que mirar, por ejemplo, que la persona a la que señaló de que podría haber terminado trabajando en un McDonald's. Cuando tú dices que Comanche tendría que haber hecho el vídeo de otra manera, eres un despojo. Porque tú no sabes en qué circunstancias estar. Tú dices que se tendría que poner delante de la cámara y ponerse a hablar. No, eso lo haces tú porque no vales para otra cosa. No vales absolutamente para otra cosa. Y de hecho, la que tenía que estar en el McDonald's es bastante más grande que tú ahora mismo. Y los que estamos arriba, bajamos. Y los que están abajo, suben. Acuérdate de eso. Esto es referencia a Cristinini, porque el Millor hizo un vídeo, bueno, hizo un directo de media hora donde insultó a Cristinini. Os lo he comentado muchas veces. Y entre otros insultos, diciendo la puta retrasada, puta subnormal y un montón de insultos más, tratándola fatal. Afirmó que Cristinini, si no fuera por él, habría acabado trabajando en un McDonald's. Y Frank Cuesta le recuerda que mira dónde está Cristinini, las cosas que está haciendo a día de hoy Cristinini y que está mucho más alta que él. Y con muchísima mejor imagen. Te lo añado yo. Frank le exige al Millor que se disculpe por sus palabras, que todavía está a tiempo y que puede considerarse un patinazo. Has hablado y sentado cátedra sobre algo de lo que no tienes ni puta idea del sufrimiento que hay en las cabezas y no te mereces que te siga absolutamente nadie. Porque si no pides disculpas claras, sin excusas, sin decir lo que yo quería decir. No, lo que has dicho es lo que has dicho. Vas a ser siempre un despojo humano. Que te quede claro. Lejos de tener la intención de disculparse, el Millor ha anunciado en Twitter, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, ustedes lo estaréis viendo por la tarde, que va a responder a Frank Cuesta y que le va a faltar. Uno, Dalas no te hará, ya tiene que meter a Dalas porque está obsesionadito con el Dalas. Dalas no te hará inmortal aunque me hagas un vídeo. Dos, cuando me despierte, abro string y faltamos al abuelo senil. Tres, chispa está muerto causa. Y bueno, este otro tuit donde anuncia un directo reaccionando al tema, que luego por la tarde nosotros veremos algún resumen. Os lo comentaré mañana seguramente por aquí. Pero este tío se describe a sí mismo, ¿no? Con estas cosas, ¿no? En otro orden de cosas, también está teniendo bifeillo con Westcall porque el Millor dice que Westcall miente y él afirma rotundamente que sabe que Westcall miente cuando afirma que gana entre dos mil y tres mil dólares la hora haciendo string. En realidad, hueón, cualquier persona que hable de mí o lo que sea, a mí no me interesa, no me importa. Soy mayor de España, tratando de deducir cuánto yo gano y no la importancia que me está dando. Que sigan hablando. No es deducir, es que mentiste diciendo lo que ganas. No hay mal. Si me pasan un clip diciendo de cuándo ganas y mientes, pues digo que también. O sea, dijo que ganaba entre dos mil y tres mil euros la hora. Estaba facturando cinco millones al año. El Millor asegura que esto para cualquier streamer, incluso aunque fuese Ibai, Auronplay o alguno de estos, que es completamente imposible, que esto es mentira. Hay streamers de Latam con 30 mil viewers haciendo slots que no les pagan ni 15 mil euros al mes. Al mes, porque es público de Latam, que nadie le importa al público de Latam, porque no generan ingresos. Si tú me pretendes decir que ganas dos mil, tres mil euros, a la hora, a la hora cinco millones al año, seis millones al año estamos hablando, seis millones de euros al año estamos hablando, por tener 30 mil viewers de Latam estás mintiendo. Yo realmente aquí, pues no os puedo decir, me imagino que ganarán muchísimo dinero esta gente. Estamos hablando que Wayscall, pues lo mismo tiene 50 mil 60 mil, 30 mil, 20 mil 40 mil, depende del día en Kik, el contrato que tenga en Kik de vez en cuando alguna colaboración con marca. Entonces yo me imagino que cuando Wayscall se refiere a que cobra entre dos mil y tres mil dólares la hora, habrá hecho el cálculo de todo lo que cobra y lo habrá dividido en las horas que hace. Facilito, cada uno sabe lo que cobra, ¿no? Yo personalmente sabiendo los dineros que se ganan aquí, si eres muy, muy, muy grande como por ejemplo Wayscall, yo lo que sí os puedo decir es que no lo veo tan imposible. No lo veo algo tan descabellado como está diciendo el Millor Pero estás mintiendo de forma estratosférica No sé qué necesidad tiene este señor de aparentar que tiene dinero, lo está mintiendo ¿Sabes? Que no pasa nada, que ganar 500 euros la hora o 400 ya es un privilegiado ya es una locura A ver, no sé, estás haciendo stream desde un desván donde guardan las sillas gaming con una falsa chimenea detrás. No puedes ir de sobrado de dinero. Mientes sobre el dinero y luego vas de sobrado es un poco que exas. Pero bueno, evidentemente no manejo esos números y no lo sé que muchos de esos son españoles, se los chupan a los grandes y ni así hábleme de eso. Ellos los que están esardidos porque crecimos solos, sé lo que sucede. No sé quién es el parcero estoy tirando puya al aire porque no sé quién es pero no me gusta que hablen cosas que no son En seis minutos que lleva hablando, se le ha suscrito a una persona. Me cuadran los números para dos mil o tres mil euros la hora algo no me acaba de cuadrar. Más que a ti. No digo que no me estoy comparando con él, digo que está mintiendo ¿Sabes lo que quiero decir? Ves españoles me estás diciendo de que a él le dan tres mil euros a la hora con treinta mil viewers de Latam bullastra. Indiscutiblemente el tema del fin de semana ha sido el only fan de Lali lo he estado comentando en algunas conexiones que he hecho en mis canales secundarios. Podéis suscribiros a Telesalseo y a Javi el Canijo. El tema youtuber está en Javi el Canijo. Telesalseo es para tu madre pero te lo anuncio por si acaso. Y bueno pues es algo que tampoco es que haya sorprendido a mucha gente. Por aquí tenéis las historias de Instagram donde la chica lo anuncia y se promociona. Básicamente a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo de la ruleta caprichosa. La ruleta caprichosa que te da la opción de pagar 120 dólares por una tirada o 200 en oferta por dos tiradas. ¡Qué gangazo! Y fijaros en los premios. ¿Vale? O sea te puede tocar sexting. Te puede tocar fotos, te pueden tocar vídeos, te pueden tocar audios, ¿no? Videollamadas. Te pueden tocar días gratis de OnlyFans, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es el sexting. O sea, puedes llegar a conseguir por 120 dólares, si tienes mucha suerte, sexting con Lali. Casi nada, ¿eh? En las últimas horas Lali ha tirado alguna que otra indirecta a Ricky y Eddie desde su cuenta de Instagram. Por ejemplo, con esta canción en la que hace referencia a alguien que quería controlar su celular. Una lipélula, alimentos de ti como célula. Me querías controlar con el celular. Querías saquearme en la médula. Princesita ha estado en Twitter bastante basada, partiéndole su madre a Lali, sacándole estos tweets donde Lali en su día le decía cosas como algunas necesitáis enseñar las tetas. Luego también se ha peleado con este chico que al parecer era amigo suyo y se ha sentido muy decepcionado con ella por haber mentido a todo el mundo con una violación. Y bueno, por aquí os estaré poniendo en pantalla también algunos tweets donde se ha peleado con algunos tuiteros y está respondiendo como loca a todas las críticas y creo que se siente un poco desbordada las cosas como son. Por su parte, Ricky y Eddie también ha dado su opinión sobre este tema que se ha hecho tan viral. El only fan de Lali que, por cierto, actualmente hay grupos en Telegram con casi 20.000 usuarios. Lo sé simplemente porque he tenido que meterme gafes del oficio por cuestiones laborales e informativas completamente, ¿vale? Que se están pirateando ahí completamente todas las fotografías. O sea, fíjate tú caer en esto y dedicarte a esto para que alguien pague 6 euros o sea que tú puedes dedicarte a lo que quieras ¿vale? O sea, yo no es que lo vea mal, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, pero sí que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que al final cualquiera va a pagar 6 euros, se va a descargar todos los vídeos pornográficos tuyos y todas las fotografías esas no van a desaparecer nunca de internet. Todo el mundo te ha visto en esa posición, en esa circunstancia y la mayoría de personas te han visto gratis, ¿no? Porque al final con un par de búsquedas en Twitter ves todos los vídeos y ves todas las fotos, ¿no? Y es lo que te digo, o sea en internet esto se queda para siempre. Bueno Ricky Eddy ha hecho este testaco muchísimo texto en el que da su opinión sobre el tema. La bloqueé hace tiempo de todas partes porque no quería saber nada más de ella. Casi siempre me terminan llegando las cosas que sube y estoy cansado de silenciar a todo el que me las manda. A ver, Ricky Eddy se hace como el que no le queda a otra de opinar y opina porque le da la gana, o sea al final que cada vez que esté Lali en tendencia a él le llegue y tenga que verse obligado a opinar. Esto es un invento, ¿vale? Lali podrá estar en tendencia durante mucho tiempo, en muchas ocasiones que se vengan. Imagínate que de repente, por ejemplo, se enrolla con un youtuber. Seguramente estará una semana en tendencia y Ricky opinará de lo que quiere y de lo que no, no. Pero bueno, lo pone un poco como excusa, ¿no? Que le ha llegado y que se ve obligado a opinar del tema. Deja de hacer lo que le dé la gana. Un golpe de realidad que la revela como falsa víctima de violación. Parece infiel y mentirosa compulsiva. Te obliga a opinar a desaparecer de internet y volver dentro de un tiempo cuando todo haya pasado para disculparte. O aprovecharte de la situación dando igual lo sucedido. Mi testimonio no fue ni una venganza ni un ataque a malas. Fue una disculpa sincera por haberla permitido utilizar mi canal para encubrir un falso abuso sexual e inculpar a un inocente que te echó como culpable desde el principio. Me llama mucho la atención porque él se lava las manos, ¿no? Y se pone medallas de que ha hecho este vídeo para disculparse con el chaval. Y yo pienso que Ricky y Eddie, lo he dicho en los vídeos anteriores, yo pienso que Ricky y Eddie todos lo están moviendo su ego. Al principio, cuando se enteró de los cuernos ¿no? Una cosa que era privada y que no tenía por qué haber trascendido al público si ellos no hubieran querido. Él la hace que ponga a los tweets. O sea, él de alguna manera quiere continuar con ella y quiere perdonarla porque quiere seguir con ella yo me imagino que a lo mejor pues no se ve posibilidad con otra chica que le guste, no lo sé pero quiere que la chica de alguna manera pague por lo que ha hecho, ¿no? Que se sienta culpable y que la gente la haga sentirse culpable, ¿no? Entonces la hace poner esos tweets, esto lo hace por ego. Luego por ego también le sigue el rollo de que la chica ha sufrido una violación, sabiendo él que no, pero él hace como el que la quiere creer y le sigue el rollo de la violación falsa por ego también, por no reconocer que le han puesto los cuernos y luego también por el tema Dallas, ¿no? O sea, con su lucha y su batallita con Dallas, tal y como Dallas saca vídeos, fíjate tú que estaba opinando todo internet sobre el tema y a él solamente le ha importado lo que opine un youtuber, lo que opine Dallas, o sea, está opinando todo Twitter, están opinando todos los streamers grandes, todos los youtubers de salseo, todos sacando información y a él le importa lo que diga Dallas. En el momento que Dallas opinó del tema, fuera mejor o peor su opinión, dijera lo que dijera, el corriendo se la llevó a Andorra y grabó un teaser y una serie que la serie la grabó dos veces, una con ella y otra con él, respondiéndole al vídeo de Dallas en episodio. Como, ¿qué coño haces, tío? Estás viviendo una situación personal, estás pasando esta situación sentimental y tu ego te hace hacerle mil vídeos al Dallas. O sea, es una cosa completamente sin sentido, ¿no? Él sabiendo que era mentira lo que la novia estaba diciendo, se puso a seguirle el rollo por ego. Y ahora, por ego, cuando no tiene escapatoria la mentira, se lava las manos, pero lo hace por ego. Tenía pensado subirlo tras el juicio que tiene con su ex, para quitarle más mierda, pero ella misma me dijo que hiciera lo que me diese la gana, que nada le afectaría y que le daba todo igual la última vez que hablamos. Por supuesto, tenéis todo el derecho a no creer mis palabras, pero yo necesitaba contar todo lo que descubrí y pude probar para respirar sabiendo que estaba haciendo las cosas de manera justa. Siguen culpando a Tudor, siguen dándole credibilidad al testimonio de Lali con lo de Tudor, cuando eso está completamente desmontado con un montón de pruebas. Y todavía, incluso creo que Lali, esto, si algún jurista está en la sala que me lo diga, pero creo que si el juicio todavía no ha sido, porque falta justamente ahora un mes, más o menos, es el día 14 de noviembre, están a tiempo de cancelarlo. Están a tiempo de cancelar y echar para atrás ese juicio, sabiendo que es mentira, que Tudor presentó aquí un montón de pruebas, y más que me enseñó a mí por privado, que no os he mostrado, pero que Ricky no se moja en este tema. Yo ya he podido comprobar cómo es ella de verdad, lo mucho que me engañó y lo poco que me quiso, y una vez fui consciente de ello, dejó de importarme lo que hiciera, qué cosas hubiera o con quién estuviera. Me da mucha vergüenza saber que una persona que ha sido tan importante para mí, ahora se pasa las horas reposteando en directas, respondiendo haters en directos de Instagram o TikToks, pero si se siente bien en realizar así, no hay mucho más que hablar. Ricky participó también en lo de Tudor, en decir que él es novio de Lali, que había pruebas contra él súper fuertes, ¿no? De que este chico la había maltratado, ¿no? De que este chico la había hecho esto. Y sobre eso no se retracta, Ricky. ¿Por qué no se retracta? Porque solamente se está limpiando las manos de lo que a él le conviene y de lo que a él le salpica. Ahora mismo me espero cualquier cosa que no me sorprendería, por poco sentido que tenda, que me denuncie, que haga vídeos, que venga a mi casa, pero no me preocupa. Estoy listo para responder ante cualquier tontería si es necesario. Si algo me echó para que ahora se dedique a OnlyFans, es que su opinión sobre la plataforma y sus trabajadoras durante un año ha estado muy a la contra, por lo que siento hipocresía y lástima, nada más. Y bueno, en otro orden de cosas, lo de que Lali estaba en contra y criticaba a las chicas que se dedicaban a esto de los OnlyFans, ¿no? Que lo hemos visto por ejemplo en los tuits anteriores con Princesita, que a Princesita pues como que se burlaba de ella también por los escotes y esas cosas. Yo estoy volviendo a los directos, a escribir canciones, conociendo a personas sanas y siguiendo adelante con mucho cariño por mi parte y por la de quienes me quieren, y aunque ahora me cueste confiar en mí y en el resto, voy sintiéndome mejor poco a poco. Buenas tardes. En TikTok se ha viralizado este clip en el que podemos ver a quien parece ser Gemita, yo creo que sí, yo creo que Gemita va completamente vestida igual, que ese día, ¿no? Enrollándose con un chico que la gente dice que es similar a Adri Contrera. Yo ya esto no lo puedo afirmar porque no conozco al chico, solamente lo he visto un par de veces en un par de vídeos, no lo reconocería así en este vídeo, no sé ustedes qué pensáis, pero la gente está diciendo que sí, que es Adri Contrera. Yo sí me atrevería a afirmar que ella sí es Gemita, pero lo de Adri tengo mis dudas, podría ser cualquiera. A ver, yo sí tengo claro que Gemita tiene algún romance, algún rollete que es conocido porque en una ocasión la vimos en un directo mandando a callar a alguien y era un chico, ¿no? Y por la risita y la tontería sin que tenía, parecía que era alguien especial y es más que evidente que era alguien conocido porque si no, no lo mandas a callar, ¿no? Lo mandas a callar porque se le puede reconocer la voz. Marina ayer, que ha estado varios meses en Bali, se compró un piso allí como inversión, ha estallado en este vídeo que vais a ver a continuación porque siente que solamente le sale rentable su OnlyFan, que ella en algún momento tiene pensamientos de dejarlo, no estar toda la vida con el OnlyFan, que su contenido no es pornográfico, es más bien erótico, que está muy bien, que dice que a la gente le sirve para lo que le tiene que servir, pero que ella tiene idea de dedicarse a otras cosas. Tengo un montón de problemas en general, no tengo ganas de nada, en plan, bueno, por lo menos me levanto, hago mis cosas y tal, pero en general como que me pesa mucho porque tengo que tomar una decisión importante y es la de mudarme y empezar con algún trabajo y empezar a hacer cosas cuanto antes, porque también, o sea, yo no voy a vivir de Lonely para siempre, pero ya sabéis, yo tengo que crecer y tengo que independizarme y tengo que hacer las cosas más aparte del Lonely, el Lonely es, y aparte que yo ni me voy a meter a porno, ni voy a hacer cosas en plan ultra locas, rollo yo hago contenido, hago contenido erótico, te haces tu paja, te haces tú todo con ese contenido porque es la hostia, la verdad, o sea, mi contenido es la hostia, pero de ahí a pasar de nivel, pues jamás lo voy a hacer. También ha hablado un poco sobre cómo se encuentra su estado de salud mental y es que ya sabéis que ha pasado por varias situaciones complicadas y eso básicamente que es contradictorio algunas cosas de su pensamiento con tener Lonely y que le gustaría dejarlo, pero que no puede dejarlo porque ahora mismo lo que le está dando pasta y tiene dos hipotecas, no está pagando su casa en Marbella y el piso este que tiene como inversión en Bali. Estoy intentando escribir el libro, terminarlo ya, tengo que tener una reunión con la del libro, tengo que hacer podcast, tengo que, o sea, tengo que hacer tantas cosas y realmente me siento como tan parada y tan estancada en Marbella. No sé, estoy en un punto de inflexión en mi vida que realmente necesito un cambio y solamente me quería desahogar con vosotros y contároslo porque voy a rezar mucho para que mi situación cambie porque ya necesito un cambio en mi vida. Y aunque es contradictorio tener OnlyFans y creer en Dios y rezar y la religión y todo lo que yo creo, yo aún así lo hago porque yo sé que en algún momento la cosa va a cambiar y que en algún momento yo no solamente voy a hacer Only, sino que voy a tener un trabajo o lo que sea y voy a estar orgullosa de poder decir, sí, he hecho esto, sí, trabajo de lo otro. El Only es como una especie de puente que me permite hacer cosas. Eso va a cambiar en algún punto. Todavía no, porque todavía me quedan dos hipotecas que pagar, o sea, una casa en Bali y la otra en Marbella. Por eso Only no se acaba. Ya sabéis que Marina ayer se volvió musulmana hace algún tiempo y bueno, seguramente en los próximos vídeos os compartiré algo de las opiniones polémicas que está dando respecto al tema feminismo y demás. Ya sabéis que Coscu tiene una situación delicada y tensa con un tal Tiago que es el novio de la anterior novia de Coscu, o sea, el actual novio de la ex de Coscu. Muchas personas en su momento lo acusaron de mal amigo, pero él dice que no tiene la culpa que ellos se enamoraron y que la chica ya no estaba con Coscu cuando todo pasó, que él no tiene la culpa de que la chica se enamorara de él y él de ella y la chica se fuera con él. Además aclara que ya ha hablado en varias ocasiones con Coscu y que todo ha quedado zanjado y que en realidad tampoco es como que sean mejores amigos ni nada por el estilo, que Coscu no está para él ni él está para Coscu, que mantienen una cordialidad, entiendo yo. Yo le voy a decir la posta amigo, yo con el Coscu hablé y está la mejor, o sea, no me molesta que comenten el nombre del chabón, porque está la mejor, está la re mejor, él reacciona a mis temas, hablamos, él sabe que hoy en día a mí me incomoda que él reacciona a las canciones, pero bueno, también entiendo que es algo que la gente le pide porque la gente es morbosa, la gente piensa que nosotros vamos a seguir peleando, discutiendo y están equivocados, guacho. Ustedes no entienden nada, ¿entendés?, de lo que pasó, ustedes no saben cómo son las cosas desde adentro, ustedes solamente ven de puertas para afuera, entonces no pueden opinar sobre algo que no saben qué pasó, ¿entendés? Nosotros nos manejamos en una industria donde nos manejamos por intereses y eso no nos hace mala persona, de hecho muchas veces yo por esos intereses creí que mucha gente era mi amiga y no era mi amiga, esa gente se estaba aprovechando de un gran momento que yo estaba pasando y después cuando yo empecé a bajar, porque así se dio, te dan la espalda y ahí es cuando vos decís, claro, no son mis amigos, yo flasheé que eran mis amigos, pero no son mis amigos y así pasó realmente y yo a partir de que me pasaron esas situaciones, yo entendí que muy pocos son amigos de verdad. Yo he hablado con él y por más daño que nos han hecho a mí y a Belén por habernos enamorado, ¿entendés?, porque la verdad es que no fue una pelotude lo que pasó con Belén, por algo yo sigo con ella, por algo estamos enamorados, por algo estamos juntos. Quedó todo bien, ¿entendés?, no sigan Armando Bondi, no sigan queriendo meter el dedo en una llaga que ya no existe, ¿entendés? Yo creo que Tiago sigue manteniendo una carrera bastante buena, aunque su pick, su mejor momento, estuvo con la sesión de Bizarrap, creo que eso es un hecho, ¿no? También el amigo de Coscu, Xelao, ha estado pronunciándose sobre la movida que ha tenido Coscu la semana pasada que se ha hecho tan viral, esta denuncia penal que la han puesto porque los perros se escaparon y atacaron a una señora que iba con otro perro, atacando a la señora con mordiscos, con golpes y terminando el perrito de la señora muerto por los perros de Coscu, ¿no? Xelao afirma que los perros no son la primera vez que se escapa, que ya se han escapado en otras ocasiones de la casa, que en esta ocasión se habían escapado porque se habían dejado la puerta abierta. Salió la noticia hace poco acá en Argentina, no sé por qué, nosotros creo que, no sé quién habrá sido, si habrá sido el jardinero o quién, dejaron a Marcella la puerta del costado. Y nada, pues se escaparon los perros y Granada atacó a un perrito que tuvo un desenlace fatal, falleció el perrito, estuvo hospitalizado, atacó a la dueña también, entonces nosotros estábamos re complicados, como que no queríamos tocar ese tema pero ya que salió en todos lados, estamos viendo qué onda que hacer con Granada, ¿cachai? En Chile, por ejemplo, con este caso ya le hubieran pedido la eutanasia a los dueños, no sé cómo son las leyes acá, pero sí sé que ya se tiene que ir. ¿Cuándo fue eso? No, fue el fin de semana, yo justo estaba llegando y veo a la perra cubierta de sangre, no entendía nada, y le empecé a buscar una herida, me dije, no, bueno, si atacó a un perrito, que nada, no lo puedo creer, me vino una angustia. Los perros, puta, tú los tenís como, tienen que ser dóciles porque como sea un peligro para la sociedad, no podías andar teniéndolo suelto, ¿cachai? No era la idea tampoco que se escapara, si nosotros cambiamos la reja, hemos hecho un montón de cambios, los perros rompían la reja, se pasaban por abajo, etc. Desde que llegó ahora nada, como sabiendo que era un pitbull, tomamos más precauciones, bueno, no es primera vez que se escapa, ¿cachai? Por suerte las veces anteriores no pasó esto, bueno, pero ahora, nada, pues bueno, nos tenía re bajón, bueno, a mí me da pena por Marto porque, puta, recién ahora estaba como volviendo a las pistas, le estaba yendo bien y obviamente esas cosas le repercuten, pues bueno. Y qué bueno que sabe que tener estos perros en esa casa, en ese vecindario, estaba totalmente prohibido, pero que ellos los tenían porque los perros no eran 100% de raza. Onda, ya pidieron, de partida al barrio donde vivimos nosotros, como re de fifipo, bueno, y entre los requisitos que tenían es no tener perros peligrosos, de razas peligrosas, eso es el pitbull, pero como es mestizo, como nosotros apelamos a eso en su momento, cuando nos pidieron sacarlo. Y ahora pasó todo esto y nada, pues bueno. Celao afirma que todavía no sabe qué es lo que van a hacer con los perros, que no saben dónde lo van a llevar y que seguramente, pues, terminarán buscándole un hogar, ¿no? Que no saben todavía dónde, pero que están buscando cómo hacerlo. En fin, no sé qué pensáis ustedes respecto a esto, pero a mí me parece increíble, ¿no? Las excusas y los comentarios que está haciendo, pero bueno, os estaré leyendo, ¿vale? Como ya avisábamos en el vídeo de ayer, que si no lo habéis visto, os lo estaré dejando por ahí, el Millor prometió responder a Frank Cuesta y a todos los demás, faltando el respeto como suele hacer e insultando a todo el mundo. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu mal de pie, todo tu bola de perro. Sinceramente, y os lo digo de la forma más objetiva que hay, argumentos ha dado poco, lo que ha hecho ha sido insultar porque le ha dado la gana. Comenzó respondiendo al tuit de Pereira, donde con razón le criticaba por esto que había liado con la salud mental. Recordaros que hay gente pidiendo su baneo de Twitch por afirmaciones como Es medio tonto. Y bueno, igual que cualquier persona a día de hoy, cualquier influencer, cualquier puto tuitero que haya comentado sobre lo mío de forma negativa, los podemos englobar ya en un saco de gilipollas. Y es que realmente yo, el problema que le veo a este chico, es que de normal, en una sociedad normal y corriente, y que, yo que sé, lo mínimo, que supieran restar y sumar, se le frenaría y se le pararía ante este tipo de comentarios. Pero el Millor tiene una gran fanbase que le aplauden y le apoyan y le muestran su apoyo en cada burrada que dice. Estoy cansado del mundo, de la gente. Tanto cuando le estaba respondiendo a Princesita como cuando le estaba respondiendo a Pereira, si te das cuenta, siempre hace ratio. Y es porque tiene unos seguidores que le apoyan mucho, miran a ver qué es lo que tuitea, y se encargan de darle soporte, retuiteando, dando like, a pesar de que el Millor no diga nada. El Millor dice que Pereira es un llorón y que es una persona inestable, por lo que hizo en la serie de Raz. Le estuvo llamando gilipollas y unos cuantos de insultos. Yo qué sé, tío, decir que está calvo durante cuatro años, de que le echen de un puto evento de Minecraft sin ponerse a llorar, es quizá la persona más inestable y más incapaz de lidiar con cualquier conflicto en la puta historia. Ya venía a mí a decirme cómo yo he de lidiar con un puto conflicto. Estás de puta coña. No se trata ni siquiera de que él quizás es la peor persona que me lo pueda decir, sino es, tío, si de verdad te importara que yo me disculpe o no, me lo dirías por privado. En el momento en el que simplemente vienes al comentario de mi tuit, a ser un populista de mierda y a farmar interacciones, te voy a meter cinco hachazos por gilipollas. Y lo mantengo, en plan, creo que, parece que soy un gilipollas yo aquí respondiendo mal, pero yo creo que él ha sido la persona detestable. A Princesita le dice que no tiene IQ y que su único reclamo es mostrar las tetas. Oye, Princesita quizá es la persona con menos IQ del puto universo. Es decir, es una chavala que se piensa que por estar estudiando una carrera, tío, es medianamente inteligente. Cuando su único reclamo es enseñar las tetas, absolutamente nadie, cuando su único reclamo es enseñar las tetas, cuando cada vez que abra la palabra, abre la boca, no es capaz de formular dos frases seguidas con sentido sin cagarse encima. Una persona que lucha día a día por no tener un IQ más bajo que un caracol. Necesita, dedícate a abrir stream, tener un gran escote, subir fotos de tus tetas en Twitter y deja de dar opiniones maldita ignorante. O sea, la petarda esta, os podría enseñar simplemente una interacción para que veáis lo jodidamente low IQ que es. Luego pasa con Frank Cuesta y se pega un rato. ¿Qué son estas faltas? ¿Es que le llaman yo a vuelo de mierda o qué? Es que, uff, soy una persona coherente, soy una persona que cuando habla a mí de sus palabras y las piensa de verdad. En plan, muchas veces las exagero porque obviamente se trata de dar contenido, pero de verdad, opino lo que dije, no me voy a disculpar. Tengo la potestad de opinar sobre lo que me salga de la mismísima polla y ni tú ni nadie va a poder evitarlo. Se reitera en que el vídeo de Comanche le parece una mierda y que lo que ha dicho él no tiene nada de malo, que simplemente es su opinión y que es una crítica. Sigo pensando todo lo que dije, lo repetiré. Quizá lo expreso de una forma más elegante. Creo que los clips que se sacaron fueron fuera de contexto. Estoy opinando lo mismo. O también me quiero reiterar muchísimo en que el vídeo que ha hecho Comanche es una puta basura infecta. En plan, de nuevo, creo que es la peor forma que puedes hacer un vídeo de ese estilo. Ese vídeo es lo peor que puedes hacer. Es una puta mierda. Vuelve a definir a los que se intentan suicidar y fallan como tontos. He definido a la gente que se intenta suicidar como idiotas o tontos. He definido a la gente que se intenta suicidar y falla como attention whores. O como gente no muy inteligente. No me jodas. Yo no fallaría a la hora de suicidarme. Creo que el vídeo de Comanche ha sido una puta mierda. Dudo que hayan más de dos personas que le vaya a ayudar. Se hace el que no entiende la referencia de Fran sobre Cristinini. No le interesa entrar en ese tema. Ya sabéis que a Cristinini la insultó en un stream durante más de 20 minutos. Insultos asquerosísimos que si a Cristinini le hubiera dado por denunciarle, se le cae el pelo o por lo menos se le complica la vida. Estamos hablando de una expareja. Que estamos arriba, bajamos. Y los que están abajo, suben. ¿Cómo, cómo? Acuérdate de eso. La que tenía que estar en el McDonald's es bastante más grande que tú ahora mismo. La que tenía que estar en el McDonald's es bastante más grande que tú ahora mismo. No he entendido esto. Y es, pero ¿para qué va a hacer una mención a Cris ahora diciendo que tendría que estar en el McDonald's? No creo que sea eso. Y bueno, simplemente durante toda la reacción, básicamente lo que se pone a decir, que él puede opinar y que la gente no puede prohibirle que opine porque nadie es más que él. Es que tú lo que has hecho no es opinar. Es que tú lo que estás haciendo es faltar al respeto y estás incitando a la gente a que cuando vayan a intentar un suicidio que no fallen. Porque si fallan son gilipollas. Y todas las personas que se han ofendido, me podéis comer toda la puta polla putos Flanders de los putos cojones. Si no os gusta, no escuchéis. Tú no tienes ni puta idea de la gran mayoría de cosas que hablas y hablas de absolutamente todo y haces el ridículo durante todos los días. Así que aplícate un poco el cuento. Deja de hablar de tonterías. Deja de intentar dar cátedra de todo cuando eres un puto ignorante. Le saca por la cara a Frank Cuesta que ha grabado vídeos con Dalas. Cuando Dalas ni está en España ni está haciendo vídeos apenas ahora mismo, está tranquilo, no está en la escena ahora mismo, está de vacaciones. Pero bueno, el millón está obsesionado, siente amor por Dalas y lo mete en una discusión en la que no tiene absolutamente nada que ver. Y no es ningún tipo de argumento que Frank haya grabado un par de vídeos con Dalas. No dejas de ser un despojo humano como muchos. ¿Qué hace pensar que tú tienes la potestad, como me está diciendo a mí, de poder opinar del tema? ¿Cuál es tu licenciatura en psicología? Un puto señor de 50 años que está rodeado de animales todos los putos días haciendo vídeos con la peor puta basura de internet que se llama Dalas. ¿Qué coño te crees tú que eres para decir de lo que puedo o no puedo hablar? Indignante este vídeo, es una locura. Él se ve capaz de meterse en todos los putos fregados, de opinar de absolutamente todo, de limitar qué puede y qué no puede decir absolutamente cualquier persona que difiera con su opinión. Pero él sabe lo todo y el que cree que tiene la verdad absoluta sobre todo soy yo. Tenemos que recordar que este tipo se llevaba a matar con Koku y cuando Dalas denunció o estaba denunciando junto a todo internet con cabeza lo que había hecho Koku... A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado, what the fuck... El millor simplemente por el odio a Dalas, además él lo dice tranquilamente, que lo hace por el odio a Dalas, que a él y a Koku los unía la enemistad con Dalas, se puso a defender a Koku y parecía la secretaria de todos los argentinos allí en el estadio de la velada 3 cuando se fue corriendo a meterse en los vestuarios para pedirle fotos y fue patético. Franco esta te ha querido comer la polla, te digo la realidad, tu vídeo era una puta mierda, punto. No tenías que haber hecho eso así. Que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los tios y al que no le guste, que nos dame el piso. Y a obligarme a que me tenga que disculpar, ¿quién se piensa que es? Puto juez de internet. Frank, con todos mis respetos me puedes comer la mismísima polla. Si yo llego a ser flex, te habría mandado a tomar por culo desde el segundo uno. Luego vuelve otra vez con Princesita, la llama hater, la llama gilipollas. Le recuerda que anteriormente estuvo detrás de él, cosa que objetivamente es verdad. Y Princesita había sido fangirl mía, fangirl estratosférica, ¿sabes? Fangirl de... Top, ¿sabes? De responderme a todos los tweets para ver si la puedo noticear, ¿sabes? De estar todo el día intentando buscar mi atención. De estar en todos mis streams. Hasta que te haces más o menos conocida y yo públicamente digo que eres gilipollas y luego volverte hater número uno. En plan, ¿a quién pretendes engañar? Comparte su opinión conmigo en muchísimas cosas. También se puso a llamar a Reven, mascota de Ibai. No todos son teleos de Reven. Me pregunto si a Reven le pagan algo por esto o simplemente vaya porque... porque es la mascota. Y finalmente respondió a un tweet que se ha hecho bastante viral en redes de Mike Crack, que es un youtuber muy grande. Bueno, es un youtuber que hace poco ha superado al Rubius. Es el youtuber ahora mismo con más seguidores de España, que le puso algo bastante basado en tan solo unas pocas palabras. Y bueno, la respuesta del millor a este tweet ha sido que el contenido de Mike Crack vuelve a los niños retrasados. Las respuestas que hace este chico son todas iguales. O sea, no esperéis que en ningún momento haga ninguna respuesta argumentada, con lógica. El nivel es el que es. Es cierto. Es factos. Es factos, chat. Chat, chat, chat. Tenemos que aprovechar que somos ahora 5.000 personas en online para darle likes a todos, para que se vea... Se nota que es un muy buen tweet, ¿sabes? La verdad es estrategia. Van todos correctos a darle like para que se vea que... Qué chica chat es el streamer, ¿sabes? Tweet pro flameo. Chat, ¿vosotros queréis que me meta en movidas y flamea peña? Pues dadle like. Alimentad mi odio. Alimentad mi odio y tendréis más odio. Creo que este señor hace mucho más mal, él, con su contenido, volviendo a los niños medio gilipollas, antes que yo dando una opinión un poco... Un poco maquiavélica. Va en serio, ¿eh? Yo le prohibiría a mi hijo ver esto. Me saldría completamente retrasado. Por su parte, Pereira, que está bastante tranquilito, hacía ya tiempo que no salía en este canal. Creo que la última vez que apareció por aquí fue con su discusión con el Chocas. Estuvo respondiendo al Millor afirmando que no entiende cómo una persona puede decir tantas barbaridades delante de 6.000 personas. Millor puso este tuit y yo le puse. ¿Por qué puso? Aún así, antes de haber visto el vídeo, me gustaría decir lo que siento a todos los que os habéis sentido ofendidos por mis comentarios. Lo siento por vuestros padres, por haber creado a unos hijos tan retrasados que lo mejor que tienen que hacer en su día a día es ofenderse por la opinión de un puto random en internet, ¿vale? Claro, yo soy una persona que, tío, yo todo lo que comento lo pongo, ¿no? Todo lo que veo lo pongo. Y a mí ayer me coincidió que justo cuando el Millor estaba hablando de ese tema en directo, yo lo estaba viendo. Bueno, ayer no fue, fue hace unos días. Y yo estaba flipando, yo diciendo, pero tío, ¿cómo puedes hablar de algo así? O falla, yo ni me acuerdo. ¿Cómo puedes hablar de algo así delante de tanta peña? Sabes, a mí me estaba chocando mucho. Y, y, no sé. Pero bueno, yo me lo quedé para mí porque dije, joder, estás hablando delante de 6.000 personas de un tema de salud mental. Aparte, tengo un caso de Comanche explicando lo que es los suicidios. Tuve, como os dije antes, una persona que estudió conmigo, que se precipitó las vías del tren y se quitó la vida, yo sé lo que es. Tiene alguien cercano y fue, ni me llevaba con esa persona. Pero, amigos míos, sí, sé todo lo que implica, lo que genera, lo que hace y lo mierda que es. Y es todo por la cabeza. Y lo estaba escuchando hablar y dije, es que no me lo puedo creer que delante de 6.000 personas estés diciendo eso, tío. No eres un puto random. Entonces, si estás delante de 6.000 personas y vas a hablar de un tema delicado, que menos que, tío, hables de una manera decente y coherente. Dijo que simplemente le puso al Millor en Twitter lo que pensaba, con todo el respeto y con toda la razón del planeta, algo lógico y coherente, pero que el Millor vive en su personaje. Un personaje que, según Pereira, interpretaría en internet, pero que luego en la vida real es una persona tímida que te la encuentras arrinconada en los eventos. Sabes, hables de algo que tengas que hablar de verdad. No digas que va, el Comanche lo dice para llamar la atención. No, el Millor, no. Sabes. Y yo se lo puse. Yo le puse. Cabrón, no eres un puto random de internet. Tienes una gran fanbiz detrás. Te has columpiado muchísimo con lo que dijiste y, coño, pedir perdón y ratificar es de salvios. Una vez al año no hace daño. Es alguien que finge el hecho. Finges él. Tú finges, tío. Si cuando hace 3 años tuvimos un problema gordo, que además me había jodido mucho, porque también delante de 15.000 personas te pusiste a despotricar otra vez, nos vimos en una pachanga y estabas en una esquina avergonzado y tímido, que tuve que ir yo a saludarte como una persona normal y corriente. Entonces, yo soy como soy en redes, como soy en la vida real y como soy, yo no tengo que fingir nada. A mí me sudan todos la punta de la polla, pero yo opino de las cosas. Y yo no te tengo que atacar. Yo no lo he atacado. ¿Sabes? Yo no lo he atacado. Yo he visto algo que a mí me ha chocado porque yo lo he vivido, que es hablar sobre el tema del suicidio y la importancia que tiene y he visto que ha dicho una completa barbaridad delante de 6.000 personas. Se sienta ofendido y lo primero que tenga que ir a hacer es hacerte un comentario de humor del niño de 14 años sobre el físico. Dije, joder, me acabas de dar penilla, tío. Le recuerda que tiene ya 28 añazos. Un pringado. Tampoco considero que sea un pringado, pero a mí me jode porque, tío, es un tío que tiene 28 años, ¿sabes? Tío, creo que tienes una madurez ya... Tienes una madurez un poquito elevado, deberías de tenerla, para poder ver las cosas y saber hablarlas, ¿sabes? Y se pone a dar explicaciones de lo que realmente pasó con Belum. Bueno, fue un evento de Belum y yo no me puse a llorar porque me hayan eliminado. A mí que me eliminen ese día fue lo que más me sudaba toda la punta de la polla. Yo me puse a llorar porque yo no tengo que fingir durante una cámara, yo soy yo. Mejor en su punto más extremo de cómo le gusta ser. Y yo me puse a llorar porque soy así, porque a mí me estaba dando rabia escuchar al Shokas delante de 60.000 personas, poniéndome como un tramposo cuando no lo soy, cuando no había hecho ni trampas. Tú imagínate, ¿qué te ponen a ti? Ya me ha demostrado que es una persona que al menos por internet no vas a poder razonar ni hablar. Porque va a querer siempre quedar por encima de ti. La siguiente historia de Instagram que vais a ver de la cuenta de Rick y Edith podría ser, y yo creo que es descaradamente, una indirecta y una provocación a su ex, Lali. Ya sabéis que se viene una especie de conflicto por la custodia del gato que nos puede recordar a otras historias anteriores que hemos vivido en estos canales, en el mundo del salseo. Se supone que Lali en cualquier momento, o cuando le apetezca, o cuando el OnlyFans se lo permita, va a viajar a Andorra para recuperar al animal. La movida es que Ricky ha subido unas historias que, bueno, en otro contexto, pero deja caer en varias ocasiones que el gato no se va. Hola, amigos. Una pregunta para los que tengáis gatos de mascota y eso. Cuando tienes un gato encima, que no tiene pinta de que se vaya a ir porque está muy cómodo y todo el tema, ¿qué se hace? Porque tengo cosas que hacer, o sea, es el lunes, ¿no? Tengo que ser productivo hoy, pero es que no se va. Y para 14 minutos de cariño que me da el año, yo creo que lo suyo es que no me levante yo y se vaya, ¿no? Sino que decida ella irse por su libre albedrío y ya me ponga yo a hacer cosas en mi rutina. Pero, claro, me siento irresponsable. Bueno, también es un poco excusa para la gente con la que tenía cosas que hacer ahora que sepa eso y que si no estoy allí es porque, bueno, lleva esto así un ratito y hasta que no se vaya yo, obviamente, no puedo hacer nada. A propósito, Frank Cuesta subió un vídeo en el día de hoy en el que presenta en el santuario a Ricky Edit y a Pam. Estas son vacas, como veis, con vacas jorobadas, pero son vacas diferentes, vacas y toro, porque son enanas. Es decir, si comparamos con una vaca normal, la vaca normal estaría aquí y estas son, pues, por lo que veis. En este caso, este es el toro, ¿vale? Es un toro que tiene los cuernos muy chiquititos. Ven, toma. Toma. Y lo que quiero hacer es sacarla primero. Ven, ven, que tienes que venir aquí fuera. Estaba pensando en llamarle Ricky, como tiene los cuernos pequeñitos, en honor a Ricky Edit. Ricky, no te cabres, ¿eh? Que le estoy poniendo el nombre a un toro. Es un toro esto, ¿vale? Y le vamos a poner Ricky. Ricky porque tiene los cuernos chiquititos. No te cabres, coño, que es de broma, que ya estás superado, ya lo has superado todo. Vamos, Ricky. Ven, Ricky, hombre. De verdad. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Y lo primero que tengo que hacer con Ricky es quitarle esto. Ya lo sé. Te voy a quitar esto. Te lo estoy quitando. Es la primera vez que vas a estar más libre que nada. Ven, quieto, 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 Ricky. Ya estás. Mira, mira, Ricky. Estás libre. Coge a la Ángela. Ángela Pam. La vamos a llamar Ángela o Pam. No sé cómo llamarla. En honor a una señora muy querida en España. Ricky y Ángela. El Chocas hoy estuvo hablando de un tema el cual le echa mucho en cara. Las cifras y su supuesta obsesión con los números. Estuvo comentando sobre cuánto le pagan por una promoción de un videojuego. Y puso como ejemplo 20.000 euros. Seguramente a muchos de ustedes os parezca mucho 20.000 euros. Pero 20.000 euros en un anuncio en un canal como el de este tío. En este caso el Chocas, pero cualquiera de ellos, le sale muy barata a la empresa. Lo mismo, pero más barato. Imaginemos que este es el Rubius, ¿vale? Imaginemos que esto es el Sálvame. Estamos una empresa de videojuegos. Es decir, cualquiera, ¿vale? Nintendo, Sony, la que sea. Quiere poner un anuncio y lo pone en Telecinco. En el Sálvame, por ejemplo. Le cuesta más o menos, por poneros una cifra, entre 100.000 y 200.000 euros o incluso más. Depende la audiencia que tenga el programa. Depende de muchos factores, ¿vale? ¿Cuánto le cuesta a esta empresa de consola anunciarse en el canal del Rubius? ¿Vale? Al Rubius jugando a un videojuego de su marca. Pues a lo mejor le pagan al chaval, os voy a poner una cifra, unos 30.000, ¿vale? Y os estoy diciendo una burra, que a lo mejor le puede pagar unos 10.000, ¿vale? Y a la tele le tienen que pagar 100.000, ¿vale? Estamos, ¿no? Estamos en la diferencia de precios. Pero además, ¿qué es lo que pasa? Que la audiencia del Rubius es más probable que consuma este producto. Y la audiencia del Sálvame, que son señoras, que son señoras, que a lo mejor consumen más los autobuses que le llevan ahí a la playa de Gandía, que es una consola. Pues seguramente esta publicidad, este dinero, no valga para nada. Menos dinero, menos dinero, porque esto para un chaval es mucho dinero. La empresa se gasta menos dinero y el resultado del anuncio es mejor. El Chocas intenta explicarle a sus seguidores que 20.000 pavos por una promoción en su canal es poco, pero que la gente no está preparada para discutir esa conversación. La burbuja de los youtubers y streamers pinchándose en España. Solo falta que las empresas se den cuenta y dejen de meter ingentes, cantidades ingentes de stories con un hashtag y esas gilipolleces que vemos a diario. Esto es un take erróneo porque las empresas ganan mucho más de lo que invierten con nosotros. La exposición que le damos a una empresa no está ni bien pagada. Lo sé porque vivo aquí, vivo de esto y una mención mía de una hora de tu videojuego tiene un impacto que no lo vas a tener tú en tu vida, de ninguna otra forma. ¿Por cuánto? Por 20.000 euros, ¿te parece poco? Por el amor de Dios. 20.000 pavos porque yo juego a tu juego es poco, pero bueno, no estáis preparados la mayoría de los que estáis aquí para esa conversación. Luego estuvo hablando sobre la pérdida de espectadores en algunos canales, presumiendo y se lo puede permitir de que él precisamente no es que haya perdido. ¿Creéis que yo estoy overpaid? Os recomiendo que estudiéis publicidad. En un stream hay 15.000 personas, en una hora de juego o dos horas, se van a pasar 80.000, 90.000, 100.000, un rato cada una. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y muchas se van a descorgar del juego. De todos los streamers mencionados aquí, me gustaría verlos todos porque aquí faltan muchos streamers, pero de los streamers españoles, los top que son estos, el único que ha crecido es IlloJuan en los últimos dos años en audiencia y el único que se mantuvo en audiencia ha sido yo. Todos los demás han caído vertiginosamente. Lo he estado mirando en datos estadísticos porcentuales y es cierto. El único que creció en audiencia es Juan y el único que se mantuvo en audiencia ha sido yo. Todos los demás han caído. Qué puta movida, eh. Estoy en mi prime y en mi prime voy a estar todo el tiempo que yo quiera porque yo nunca voy a dejar de estar en mi prime. O sea que no os preocupéis. Y esto no es ego. Sabéis bien que todo lo que os he dicho es cierto. Y si no mirad las estadísticas. Y si no mirad esto. Y si no mirad esto. Que a Juan no lo han furado en su puta vida. O sea, aviso. Luego estuve hablando un poco del CPM y comparando el CPM que él tiene, que ha mejorado. Yo creo que el CPM no es que le haya mejorado. Sino que YouTube ahora ha mejorado la monetización. De hecho saltan más anuncios. Tienen más control en contra del appblock. Que eso quieras que no son cosas que suman bastante. O sea, si todo el mundo y mucha gente tenía bloqueador de anuncios y ahora no funciona. Eso se nota muchísimo en nuestro sueldo. 200 millones. En España, un vídeo de 60 millones de views sería un vídeo de entre 60.000 y 120.000 euros. En España. En Norteamérica eso será un millón de euros, más o menos. Cinco veces más, diez veces más. Entre cinco y diez veces más. Vamos a poner que daría 100k en España. Bueno, pues en Estados Unidos le daría 600.000. Este vídeo es el Shokasheets. No sé cuál. Hamburguesa de Rubius. Está buena. Tiene 3,1 millones de views. Y me ha pagado 3,1 mil. 3,100 me ha pagado, ¿vale? Este vídeo. Y me sigue generando. Me ha generado 40.000 suscriptores. Para 1.000 views me ha dado 1 euro. 2,7, 2.700 por 2,7 millones de views. O sea, es muy parecido. ¿Hay alguno que tenga un CPM mejor? 5.000 pavos. Es que mi CPM ha mejorado bastante. Mi CPM ha mejorado. Antes tenía un CPM un poco mejor. Este vídeo ya está hace seis meses y me ha dado 5.000 pavos. O sea que ahora, por cada millón de views, me darán en vez de 1.000 pavos, me darán 2.000, más o menos. Entonces, ahora ha mejorado un poco. Este vídeo, por ejemplo, me ha dado 5.000 pavos. Y bueno, pues básicamente estuvo enseñando un poco la calidad de su canal en monetización y cuánto genera por algunos vídeos, llegando a generar más de 5.000 euros por algunos vídeos. Este mes hemos subido bastante poco contenido. Pero esto es lo que genera, ¿vale? 150.000, 200.000 views. Mira los vídeos que se subieron. Un vídeo, dos vídeos, tres vídeos, cuatro vídeos, cinco vídeos en 30 días. Mira decirlo. Tiene un poquito más de vídeo, vamos a decir un 20% más de vídeo. 8.000 pavos al día. Mira lo que gano yo al día de YouTube, del canal principal. 250 pavos, 700 pavos, 600 pavos, 300 pavos, 300 pavos, 280 pavos. Este tío gana 8.000 al día. ¡8.000! Y solo tiene un 20% más de views que yo. Eso sí, este tío trabaja en... No es gamer, es finanzas, que es lo que mejor se paga en YouTube. Es lo que mejor se paga y encima en inglés. Hostia, tío. Es una burrada, colega. No ganará MrBeast. Eso no. O sea, bueno, ganará mucho más que eso, pero quiero decir, no proporcionalmente. Porque él no trabaja en finanzas, entonces su CPM no será tan alto. Pero sí que ganará mucho más que yo. Es decir, de esos 60 millones de views, en vez de ser 60.000 euros que serían para mí, pues serían 5 veces más. A propósito de las críticas que está recibiendo la prensa española, con motivo de una cosa que pasó ayer, la podéis ver con más detalles en mi canal de Telesalseo. Y es que, bueno, unos reporteros que estaban cubriendo una noticia en la que se estaba buscando el cuerpo de un chaval que desapareció y ha aparecido muerto, pues los reporteros habían encontrado el cuerpo sin querer. Estaban en un directo, estaban cubriendo más o menos noticias en la zona y de repente encontraron los periodistas el cuerpo del muchacho desaparecido entre dos vagones de un tren, mostrando en directo el cadáver y, bueno, muchos medios haciéndose eco de la noticia mostrando el cadáver. Incluso había gente en Twitter, en YouTube y todo, que habían cogido la foto, la habían editado, la habían puesto de miniatura, la habían puesto, en fin, terrible. Muchos creadores han salido a criticar esto. Ahora más adelante veremos algunas opiniones. Pero el Rubius ha aprovechado la ocasión para volver a pedir, por favor, a la prensa que dejen de utilizar su imagen, que él quiere estar más tranquilito. Bueno, para el Rubius estar más tranquilito e ir perdiendo gente es que esté con 20, 30 mil espectadores en vez de con lo que estaba antes, que estaba con el doble. Afirma que quiere estar más tranquilo, que quiere estar con una comunidad más cerrada, que no quiere estar en el main y que lleva cuatro años intentando huir de la prensa, pero la prensa no le suelta el brazo. Bueno, os tengo que enseñar una cosa, es que, de verdad, ¿eh? La prensa española. Bueno, con todo lo que está pasando hoy con la prensa española, pues otro ejemplo más, ¿no? Pero me ha salido esto de una cuenta verificada que dice El Rubius está en todas, es una locura, pero en nuestra puñísima tiene que estar. El periódico de España, el periódico de España, siempre usa la misma foto, tío, que es más antigua que el cagar, tío. Esto es de cuando vivía, pero en Madrid hace cuatro años esta foto, ¿qué? Siempre usa la misma, siempre, siempre, siempre. Nombres como Auronplay, Ibai, Rubius, The Grefg o Cristinini mueven hoy mucho menos, muchos menos miles de espectadores que hace dos años. El declive de los streamers españoles pierde la mitad de su audiencia y los latinoamericanos les superan. Poner a Ibai, tío, poner a Ibai, dejadme en paz. Estoy intentando salir de esta mierda de mainstream durante cuatro años y seguís. Pesaos, que no quiero, que no quiero. Si estoy jugando a juegos de mierda, aposta para perder a gente porque soy masoquista. No quiero más espectadores, quiero menos. Quiero menos, disfruto con menos. Dejadme en paz, dejadme en paz. Qué putos pesados, tío. En cada artículo que sale así me ponen a mí, macho, es increíble. Cuando literalmente es como que, no sé, se piensan que yo estoy ahí en plan intentando... Porque yo ya me quiero. Ganar visitas, en plan de Dios, tengo que hacer cualquier cosa, tengo que hacer 50 eventos. ¡Me la pela! ¡Me la pela! Estoy a gustísimo jugando a mis jueguitos. De dicho. No quiero nada más, tío. ¿Por qué me siguen poniendo aquí? ¿Sabéis qué es lo que refiero a vosotros? Me refiero a los andreses que vienen aquí a... Pues eso. Que vienen cuando hay solo eventos y tal, que también me parece bien. O sea, cada uno que disfrute lo que quiera, pero que es que no es mi objetivo, tío. Si hago un evento es porque me hace ilusión y porque me apetece hacerlo, no para tener visitas, loco. Unos hablando de la pandemia, otros de no sé qué, otros de no sé cuánto. Es como... Yo creo que también hay gente, streamers grandes, que a lo mejor se la suda todo eso y a lo mejor no van a por las visitas, ¿sabéis? Y a lo mejor juegan a juegos raros porque le interesa a un público específico o a juegos de nicho, ¿sabéis? Que es eso, que por ende ya van a tener menos viewers, ¿sabéis? Solo por eso. Pero es como que siempre con la obsesión de los números, tío. Respecto al tema que hemos comentado antes, lo de Álvaro Prieto, que seguramente sabéis lo que ha pasado. Y si no lo sabéis, tenéis un par de especiales en mi canal de Telesalseo. Bastante completos, bastante potentes. La verdad que trabajamos un montón en ello. Donde podéis enteraros de toda la información. Ha sido un escándalo el hecho de que la prensa saque en pleno directo por la mañana cómo se encuentra en el cadáver. Y varios creadores de contenido, como por ejemplo el Chocas, Lías y Cora y Pereira han querido dar su opinión sobre este escandaloso tema. No voy a enseñar imágenes ni nada porque ha sido algo muy grave. Álvaro Prieto estuvo desaparecido a lo largo de la semana pasada. Que no pudo entrar en un tren. Pero las siguientes imágenes no las voy ni a enseñar porque son un poco... Las puedo enseñar, pero no lo voy a hacer por respeto a la familia. Básicamente encontraron a los pocos días de la semana pasada que el... Encontraron el cadáver del chaval metido en un... Metido en... Bueno, entre dos trenes. La imagen es espantosa. La puedo enseñar, pero no lo voy a hacer por respeto a la familia y tal. Que desde aquí les mando el pésame. Le debió pasar al chaval para haber acabado así. Metido entre dos trenes. Entre dos vagones de tren. ¿Vale? Metido el chaval. Se le veían solo los pies hacia afuera. Una imagen muy, 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 muy horrible. Por cierto, por si no lo sabíais. Lo encontraron en un directo. Es decir, la policía no lo encontró. La Renfe no lo encontró. Y en un directo, hoy por la mañana, revisando un poco la zona y hablando del caso, en un mañanero de RTVE, grabando en directo, el cámara enfocó hacia uno de los vagones de un tren que estaba moviéndose un poco. Y se veían unas piernas salir de uno de los vagones. Bueno, una imagen que no os voy ni a enseñar. Horrible, ¿vale? Es horrible lo que ha pasado. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que no lo hayan encontrado? ¿Cómo es posible? Me sorprende mucho que un equipo entero buscando a un chavalín, porque es un chavalín, ¿cómo estas cosas pueden pasar? RTVE, también quiero decirlo, pidieron disculpas por haber enseñado las imágenes y tal. Que también ya les vale, joder. Es que, hostia, tío, tú no te das cuenta de que estás en medio de una charla acerca de un suceso y cuando ves un cadáver, porque es un cadáver, ¿o qué crees que es? En unas vías del tren, en un tren moviéndose, no te das cuenta y dices tú, oye, quítate esas imágenes, por favor. O sea, no sale de ti el darte cuenta. Nada de lo que haya hecho ese chaval se merece lo que le ha pasado. Hoy lo encontraron muerto entre dos vagones de tren de Renfe. Y, claro, ese vídeo, o sea, hay un vídeo que se ve el cuerpo entre los dos vagones sin vida y fue grabado por la televisión y lo han transmitido en televisión. Esa información gracias a la televisión y sabemos lo que ha pasado gracias a la televisión. Pero a mí, personalmente, yo lo vi y dije, me parecen imágenes muy heavys, como para transmitirlas en vivo, en una televisión, que lo pueden ver personas, o sea, lo pueden ver personas de cualquier edad, ¿saben? Y a mí, a ver, yo ya tengo una edad, ya en teoría debería ya saber tratar cuando veo situaciones así, ¿saben? O vídeos así que me parecen inhumanas igualmente, pero que imagínate que lo vea un niño más pequeño y se quede con el trauma de haber visto un cadáver y tal. Es algo muy heavy. Es que para mí ya es explícita, ¿saben? Pero a lo mejor no es como cualquier vídeo que se filtra en Twitter que se ve de verdad gente ahí muriéndose o muerta o lo que sea, ¿sabes? Pero exacto, deja el mal cuerpo. Y me pareció a mí, personalmente, una falta de respeto hacia la gente cercana del chaval y a todo el mundo en general porque eso es algo que nadie quiere ver. Y me informé, tío, y empezaron como... No sé, empecé a ver como información de gente que intuye que es gente cercana de él o que salió de fiesta aquella noche con él, lo que sea, que sueltan barbaridades que digo, bueno, es que hay que esperar a la autopsia porque espero que haya autopsia del caso para saber qué ha pasado, ¿sabes? He echado del tren porque lo habían pillado y él se buscó la vida cruzando por las vías, tal, y supuestamente se había electrocutado o lo había atropellado algún tren. Pero es que si un tren te atropella tú ahí no acabas, ¿sabes? Y no se veía sangre, no sé, era como cuerpo, ¿sabes? No sé. Justo y por la mañana me levanto y lo primero que me encuentro es que no lo encuentra la policía, no lo encuentra nadie, sino que lo encuentra un reportero mientras grababa un directo en una de las vías del tren, en un tren pasando y se ve el cadáver del pobre chaval. No sé, yo no... Yo no lo comprendía, tío. No lo comprendía, pero bueno. Para que veáis cómo puede ser la vida, tío. De un día para otro a esa familia se la acaba de cambiar por completo la vida, tíos. Por completo, tío. Cuando lo leí, tío, me quedé en plan medio en shock porque dije, tío, es que no sepas una cosa así, sino que sea algo popular, ¿no? Que sea algo que se entrele todo el mundo a nivel social, donde prácticamente todo el mundo cercano, no sea cercano, te va a tratar de escribir, aunque sea con una buena intención, en plan, no sé, es... Es una movida, tío. Realmente ha sido un reportero en una retransmisión en directo ha grabado como pasaba un tren y se veían... Es que no quiero ni describirlo, pero bueno, se veía literalmente es que el cadáver de la persona, tío. Y... Yo lo que no entiendo es, tío, ¿cómo pollas puede ser que Renfe no se haya dado cuenta tiempo antes? Visto y he conocido muchas cosas y muchos entre... Sí, hijos de cómo realmente es todo lo que se publica, ¿sabes? La influencer Violeta Magriñán también estuvo compartiendo esto en su historia de Instagram, podéis pararlo si queréis leerlo. Se hace eco de un tuit que puso Paco Lobatón y bueno, básicamente pues el tema está que arde, el tema la gente se lo ha tomado muy mal y es que la verdad es que estuvo bastante feo. Dentro de un rato estaré haciendo un directo en Telesalseo sobre este tema, así que estaros pendientes porque puede estar muy interesante y voy a contar con la opinión de periodistas profesionales. Sobre este tema, el tiktoker Misha tuvo una opinión bastante desafortunada que ha sido muy criticada en redes. Oye, ¿qué pensáis, gente? ¿Qué pensáis del chaval este que ha desaparecido en Córdoba? ¿Qué pensáis del chaval? ¿Qué pensáis del chaval que ha desaparecido en Córdoba? Yo, sinceramente, yo pienso, pienso sinceramente que el chaval se está montando la mejor fiesta de su vida en algún lado y habrá visto que le están subiendo los seguidores y todo y habrá dicho hostia, pues de puta madre, ¿sabes? Desaparezco una semana y luego vuelvo y me han subido 30.000 seguidores, soy famoso y ¿no? En verdad puede pasar, este chaval rollo este de fiesta en una casa tal y ¿no? Yo creo que es por eso, la verdad, porque si no, ¿qué puede pasar si no en una estación de tren? Sí, 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 sí. En plan, si hubieras... Imagínate, imagínate, yo pierdo un tren y me voy a una fiesta a una casa, ¿vale? Y al día tal, yo qué sé, me duermo, y te salen todas las noticias de que estoy desaparecido, pues a lo mejor se me ocurre la idea de seguir desaparecido más días para pillar un poco de fama. Es lo único que se me ocurre. Incluso muchos medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de Misha, porque es que la verdad es que son muy desafortunadas y Misha hoy estuvo en su cuenta lloriqueando por todo el hey que está recibiendo. Te lo juro que me da ganas de llorar, tío, pero no por lo que he dicho, porque al final es una opinión porque el chaval, en verdad, o sea, yo antes de empezar en redes y tal, yo subía mucho a Córdoba. No sé, tío, se me rompe el corazón, te lo juro, que se me rompe el corazón, tío. No, 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 no soy su amigo, pero con mucha gente que lo conocía y gente que sabía quién es y tal. Igual con muchísima gente de Córdoba se lo que el chaval era un 10. Yo que dije, esto es literalmente una opinión, tío. Que todo el mundo, ahora toda España se me avalanche. No sé, tío. Que no tengo corazón, que no sé qué, que no siento empatía. No sé, tío. Que sí que lo he cagado, que lo sé que lo he cagado, tío. Pero que no lo hacía con mala intención y yo solo pensaba en positivo y quería que el chaval estuviese bien y que apareciese, tío. Y que yo consideraba amigos míos insultándome y poniéndome a parir, tío. Pero si sabéis que yo nunca digo nada malo de nadie. Y no insulto a nadie y no digo nada y no me meto con nadie. Es que he jugado con un chaval muerto. No he jugado con un chaval muerto porque nadie sabía que estaba muerto. La gente estaba diciendo que estaba muerto y yo no he jugado con eso. Yo he jugado con que no es ni jugar, es dar una opinión. Marina ayer estuvo metiéndose en un fregao dando una polémica opinión sobre los musulmanes afirmando que ella desde que está en la religión musulmana es conocedora de que tratan a las mujeres como perlas pero que en algunas cosas no piensan como nosotros y por ejemplo no la dejan salir de fiesta. Según Marina a las mujeres se les trata como reinas pero se les exige ser reinas. En el libro más importante que tienen los musulmanes que es el Corán pone que hay que tratar a la mujer como una reina, que la mujer es como una perla, está protegida, tiene que estar protegida, tiene que estar bien, tiene que ser bien tratada, eso es lo más importante. Si no tratas bien a tu mujer es un pecado enorme. Entonces los musulmanes por lo general tratan muy bien a sus mujeres pero por ejemplo no tienen la mentalidad que tenemos aquí sal de fiesta, haz lo que a ti te dé la gana, vuelve a la hora que a ti te dé la gana, no me des explicaciones, etcétera, etcétera. Es como yo te voy a tratar como una reina pero yo te exijo que seas mi reina, yo no quiero que seas la reina de otro. Afirma que en el Corán está muy penado eso de poner los cuernos y que estuvo con un musulmán que no le soltaba la mano para nada y no le dejaba ni siquiera ir sola al baño. Marina ha estado afirmando cosas como que tanto el machismo como el feminismo están mal. También en el Corán está muy penado el hecho de poner los cuernos, no quieren que se les ponga los cuernos, en plan cosas así. Yo en la comunidad árabe estoy muy presente desde un chico que conocí el primer día no me soltaba la mano, no me dejaba ir al baño sola, etcétera, etcétera y yo decía ¡guau! que esto es una red flag muy grande, no lo quiero así, en plan tan pesado, tan pegado a mí, no lo quiero, lo quiero que me dé mi espacio para que yo sea solo suya, obviamente. Y que no considera que los musulmanes sean machistas. No, no son machistas, de hecho el machismo y el feminismo, toda esa mierda está mal, el feminismo hoy en día está mal hecho, está para que la mujer se desnude, para que la mujer haga cosas que no debe, para que la mujer se sienta libre en lo sexual y en lo sensual y no se sienta libre intelectualmente porque la mujer es acosada en nuestro, en Occidente, en el trabajo, en la escuela, en los medios de transporte, incluso es sexualizada siempre en los medios de comunicación, en las revistas, en las películas, en la prensa. Para realmente tú entender a los árabes tienes que indagar mucho en su cultura y tienes que darte cuenta de que si son buenos musulmanes, que no es lo mismo árabe que musulmán, son muy buenas personas y lo dan todo por su mujer pero también te exigen todo. En los últimos días se están estrenando varios documentales, por ejemplo, en las últimas horas se ha estrenado el documental de David Bisbal que lo disfrutaré mañana o pasado, ¿vale? Porque hoy tengo trabajo pero estoy deseando verlo y en el día de mañana tendrá lugar el estreno y la premiere en Madrid del documental que ha hecho sobre su vida Marta Díaz. Alfa Sniper ya llegó a Madrid para reunirse con su hermana y asistir al evento y en esta presentación seguramente contaremos con la presencia de algunos creadores y ¿por qué no especularlo? Muy probablemente aparezca alguno dentro del documental. Gemita y Yuna Clark han tenido ciertas tiranteses en un evento de la King Leech. Para muchos la actitud de Gemita se debería a un poquito de celos y es que hay gente que afirma que Gemita no ha superado o por lo menos no ha olvidado del todo a Grefg y hay mucha gente también que cipea a Grefg con Yuna Clark pero desde hace tiempo además, no desde ahora que son... bueno, no desde ahora que comparten equipo. Tírate a la piscina Yuna que hay agua venga va venga va Yuna dilo va personalidad Yuna dilo va me dijo en la cena después más copitas y eso me dijo no quiero que ganes quiero que gane este porque te has aliado con mi peor enemigo que es verdad es verdad que es un monito el monito no lo has dicho lo has dicho pero espera lo consideras un enemigo sí pero como todos vosotros también están criticando a Gemita por revivir las pullitas a Grefg y tirarse indirectas con él cuando ella misma hace poco afirmaba que estaba cansada de hacer eso y que quería que se parase con el tema es acojonante lo que le estáis haciendo a Gemita una persona aquí presente que odia más a Grefg que Gemita y que se calla como una rata que hable que hable una persona que odia aquí a Gemita por cierto viendo esta escena tengo que reconocer que al final le tenemos que dar un poco la razón a la fábrica de la tele cuando se puso a afirmar que la Kid League estaba bastante inspirada en Sálvame y es que dentro del universo deportivo que tengan y de todos los partidos y demás la verdad es que el formato es exactamente un Sálvame y se está convirtiendo cada día más en él no lo digo como una crítica o sea ya sabéis que no lo diría yo pero hay que reconocerlo ¿no? ¿estáis de acuerdo o no? decidme la caja de comentarios parece ser que llevamos una temporada en la que todos los días hay algún streamer que explota contra el Millor en esta ocasión Westcall pues se ha cabreado ya joder hostia ya me he cabreado coño se ha encontrado con los clips del Millor hablando y poniendo en duda lo que cobra Westcall y le ha pegado un repaso lo ha insultado lo ha pisoteado le ha escupido y luego se ha sentado en lo alto del cadáver Westcall le llama español frustrado y sin éxito que ha estado manteniéndose de chuparle el culo a otros creadores españoles y que ahora quiere ir a Colombia a chuparle el culo a él no es alemán ni es gringo es a mí que me me chupa tres pingos es que todos estos días llevaban hablando me de un carechimba y que me estaba tirando y yo ni puta idea de quién era el man y ahorita me pongo a ver y me doy cuenta que es un español frustrado por éxito que no ha logrado nada en su puta vida y que viene huevona metes en los contratos de sus propios amigos de la gente que lo rodea y ahorita no tuvo con chuparle las medias a todos y saber los contratos de todos sino que ahora quiere saber el mío también imagínese se la chupó a toda España y ya viene a chupársela a Colombia papi relájese relájese a boca pues gonorra hijo de puta póngale un bozal a ese malparido le recrimina que se lave la boca para hablar de él debe tener la boca llena de babas ya de tanto chupar huevas y el hijo de puta ya viene a meterse aquí a Colombia a chupar igual tranquilo mi bro todavía tiene muchas huevas que chupar ahí aquí de mesano en mi esquina pues ofendido de la vida con ese chupador profesional y en contestación a lo que le dijo el millor de que mientras que él estaba todavía en pañales o no podía volver a su casa a tal hora él ya tenía éxito en Twitch Wesco le responde que si el millor hubiese vivido y se hubiese criado donde se ha creado él no hubiese salido de debajo de la cama que es un niño de papá y mamá que no hubiese aguantado nada esas huevas estúpidas que me da rabia bro me da rabia porque ese man ese man naciendo en España no tiene ni punto de comparación huevón con lo que yo he logrado en mi puta vida yo soy un ejemplo real yo soy un hijo de puta ejemplo de superación esa marica lo que es un ejemplo de un chupador de huevas es lo que es ese malparido que no ven gato uy pasa a mí me da rabia tanta rabia con un hijo de puta pone mi nombre en su boca siendo tan egocéntrico huevón sin conocerme un culo diciéndome a mí que cuando mi mamá me entraba a las 11 ¿sabes qué? cuando yo tenía 17 años yo ya le pegaba a mi mamá cuando llegaba tarde ella respetame cari chimba cabeza de familia de los 17 años con un rato y huevón jamás en su puta vida va a hacer eso porque no sabe que es cuero una pala pues afirma una cosa que os lo dije yo en el otro vídeo que no podíamos saber si es verdad o es mentira lo que está diciendo Wesco el que cobra porque para saber eso tienes que tener sus números al final el único que puede saber cuánto cobra una persona es esa persona tú no sabes qué tiene firmado tú no sabes qué es lo que hace tú no sabes cómo lo gestiona si pone anuncios si no los pone si le donan esto si le donan lo otro tú no puedes saber tú no puedes saber cuánto le marcan por un cartel de Fanta que tenga detrás tú no tienes ni idea tío es que el millor habla porque tiene boca hijo de puta ratón fan de ese perro hijo de puta España que se habla lo que pasa es que no tiene fanes no veo ni uno solo ahí yo no me había enterado el problema si yo no busco exactamente el problema no me entero no la compare con la de un español pa que si esas gonorrea ustedes pueden tener mucha plata y pueden ser muy egocéntricos pero nosotros somos unos berracos papi ¿me entiende? o sea nosotros trabajamos y camellamos entonces cuando a nosotros nos ponen cuando a mí un español viene y me habla de eso pa yo me enojo porque ese hijo de puta en mi posición ese marica le hubiera tocado pasar lo que me pasó a mí se mete bajo la cama y yo era todo el puto día y no le da frente al problema porque se ve se le ven la cara se le ven el cuerpo se le ven las expresiones se le ven como habla que es un hijo de puta niño de papi de mami que no sabe no sabe nada de la vida no entiende se mata él hubiera crecido donde yo crecí y ese man no es capaz de darle frente a la vida y lo aseguro pues intenté buscar el millor lo que me está diciendo a mí no me salía nada no hay absolutamente ningún chance que le paguen dos mil o tres mil euros por hora imposible ni uno sé que tiene muchos viewers da igual como que no como que no tiene cuarenta mil en stream pues dura doscientos ah ya entendí tiene rabia voy a tener los viewers que quieras no no ya entendí tiene rabia tiene rabia porque es como que yo me ponga ahorita actualmente a mirar a IY y decir imposible que a IY le paguen eso ningún chance que le paguen dos mil o tres mil euros por hora el número que quieras no le va a pagar nunca dos mil o tres mil euros la hora no hay absolutamente ningún chance le va a revelar un dato en este momento que dos mil euros la hora no se lo pagan a IY van a IY y ahí dos mil euros la hora y no le pagan a IY dos mil a IY no le van a pagar dos mil euros la hora no le van a pagar dos mil euros ahora a nadie cuatro millones al año o sea los dos de aquí comprar un carro es mucho más difícil que comprarlo en España yo tengo siete carros él entienda que no todo gira alrededor de él y que no todo puede ser como él piensa me entiende el único que sabe cuánto gano yo soy yo pasa Carlos que es mi manager tiene una ventaja muy grande con Kik ya que fue el primero en darle la confianza a Kik nosotros tenemos contacto directo con el dueño de Kik el que le regaló un Roll Royce a Dean Ross de cumpleaños Roll Royce que valdrá 500 mil dólares de cumpleaños y IY no le pagarían dos mil dólares IY le pagarían unos diez mil bueno diez mil de pronto no pero que dos mil huevón créame que esa cifra no está ahí en realidad el millor nunca ha sido un streamer de élite él nunca ha sido un streamer grande quiero que los de allá se me alteren porque empezó él yo no sé quién es él él habló de mí tú no puedes decir cuánto gano yo si tú nunca has tenido mis números les voy a decir un contrato que yo tengo con Stake que es un contrato que yo tengo aparte la gente sabe que a mi Stake me da dos mil cuatrocientos dólares la hora esos dos mil cuatrocientos dólares son exclusivamente míos si yo apuesto en una hora dos dólares yo me quedo con dos mil trescientos noventa y ocho dólares para mi bolsillo por hora Stake no estoy hablando de Kik eso es aparte de mi contrato entonces estamos hablando que te estoy anexando otros dos mil cuatrocientos dólares de los que tú estás diciendo que no gano eso es aparte entonces a son de que tú te pones a hablar sin saber una mierda de envidia que decirle que yo siendo colombiano ganando un pesos voy a España con y tengo siete veces más plata aquí tranquilo esforzame mucho normal a ver no sé estás haciendo Steam desde un desván donde guardan las sillas gaming no es por nada pero lo que vale mi reloj lo que vale mis cadenas y me compro cuatro seteos de estos diferentes mi vida ¿sabe por qué yo tengo este seteo así con tanta silla? porque a mi me encanta invitar gatas chicas hermosas que puedan sentarse en mi silla que los españoles son así bro o no todos son así yo siento que el español puede llegar a ser un punto tan agrandado que no es capaz de aceptar que de pronto un latinoamericano le esté yendo mejor que a ellos 1035 mil más grande que este pedazo de mierda pues bro ¿cómo vas a frontear de que llevas 10 años en la misma posición? o sea te auto peinaste huevón no puedes hacer eso o sea llevas 10 años en streaming y me estás diciendo que nada que lo logras ya tira la toalla mi bro 10 años en la parte de abajo 10 años chupando punta 10 años chupándole las huevas de Ibai desde abajo no lo conocía de nada no sabía quién era saber tanta información de lo que ganan los demás no estás ganando tú mi bro yo no sé cuánto gana nadie lo único que yo sé es cuánto valen los carros que tengo en el garaje lo que ganen los demás me importa un culo sé que Ibai no tiene encima a la mesa un contrato él escribió al parcero hey mijo papi sabes que no me ganar ese contrato y el mijo dale no pasa nada bro sigue haciendo tus eventos yo te chupo el culo para que me invites a la velada el año que viene sí que es verdad que hay un poco de xenofobia en las palabras de Westcott no sé si lo dirá de broma o lo dirá en serio pero conociéndolo me imagino que es en serio y es que afirma que todos los españoles son unos ególatras que se enfadan cuando un latinoamericano consiguen más que ellos y se burla del millor porque dice que lleva 10 años estancado chupándose la Ibai y que encima es capaz de presumir de ello en un ego ni el hijo de puta porque todos los streamers latinoamericanos son unos imbéciles que se la pasan chupándole el culo a españoles como este gran hijo de las re mil putas porque les da miedo que no los metan a sus series de Minecraft a mí este español y cualquier hijo de puta español marica que me venga a faltar el respeto pues papi se las tiene que aguantar porque es que yo no copio ninguna huevado de esto ¿por qué? porque es que yo sí sé huevón lo que es camellar entonces viene este huevón a decir que un español tiene que ganar lo mismo que un latinoamericano y que ese es el verdadero problema ¿por qué creen que los de Kik no han contratado huevón a los grandes de España? porque esos manes quieren cobrar más que Kaizenat quieren cobrar más que Adin Ross esa es la cruda realidad huevón porque esos huevones papi tienen un ego de aquí a la mierda entonces llega un latinoamericano que está ganando algo parecido a ellos porque a ellos les va bien y se alteran tranquilos hace la distinción entre Latam y España la realidad es que los de Latam los streamers delatan porque obviamente se paga mucho menos la publicidad aceptan cualquier cosa ¿sabes? por cuatro duros van y luego vienen llego yo y me ofrecen lo mismo y es como ni de puta poña no hay papi esa gente esa gente lo que son unos racistas de mierda eso yo los voy a decir esa gente lo que son unos racistas de la puta mierda porque a mí me ha tocado hablar con los españoles papi y esos huevones tienen un ego ni el malparido xenofóbicos perdón racistas no España 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 a duras penas se mete algo así Argentina cuando se empezó a meter sprint la gente no entiende que chupándoselo a alguien más es una fama efímera huevón o sea se va de una a ver si aprenden gonorrea a dejar de chupárselo a los más grandes y empiezan a trabajar ellos solos y admiro huevón lo que hacen pero la diferencia mía es que yo admiro y trabajo de mi parte son como 450 streamers que van detrás de todos ellos y no hacen nada propio y se la chupan a ellos y por eso es que ellos piensan que siempre tienen la razón porque tienen gente que los rodea al lado que para todos además bromea con que el millor le chuparía el culo a Ibai por una pequeña cantidad de pasta o incluso gratis y lo invita a un evento bueno ya hablamos de cuánto yo gano ahora vamos a hablar de por cuántos dólares el millor le chuparía el culo a Ibai empiezo yo y tiro la primera cifra por 5000 dólares ya chupa culo pues tirando poquito pues me entiende ahora si Ibai le dice que lo invita a un evento gratis gratis ahí si gratis porque ha mencionado mucho Ibai ya sos como que se ha enamorado pues princesita en su último stream viendo el clip de Frank Cuesta en donde llama a Ricky y Eddie bueno de alguna forma a su toro refugia a un toro y lo llama Ricky y Eddie por los cuernecillos madre mía la que hubiera liado el cabronazo si le da por refugia a una víbora yo soy un enamorado y ya es una es una princesita se burla de esto se ríe de Ricky y Eddie lo llama acosador y dice que el tiempo le está poniendo en su sitio le está haciendo pagar por todo lo que ha hecho estaba pensando llamarle Ricky como tiene los cuernos pequeñitos en honor a Ricky y Eddie Ricky no te cabrees que te le estoy poniendo el nombre a un toro es un toro esto vale y le vamos a poner Ricky Ricky porque tiene los cuernos chiquititos no te cabrees coño que es de broma que ya está superado ya lo has superado todo vamos Ricky ven Ricky hombre lo tuiteo lo tuiteo no lo veo la gracia yo sí no lo he dicho yo lo ha dicho Frank es decir simplemente lo estoy reposteando y así me gano unas visitillas en el twitter y le vamos a poner Ricky Ricky porque tiene los cuernos chiquititos como no te cabrees Ricky es de mala persona es un poco de mala persona pero es que se lo merece se lo merece porque era un gilipollas conmigo te metiste en su momento te piensas que estabas basadísimo y has ganado un montón de dinero a mi costa pues ahora te jodes es buenísimo es tuitado esto de cuernos happens si eres mala persona te pasan malas cosas en la vida es lo que tiene tío es lo que tiene el karma eres mala persona y te portas mal con la gente pues bueno luego no nos quejemos si nos pasan malas cosas no no o sea me estoy metido con algo que ha pasado públicamente pues happens pues o sea o sea es también estuvo respondiendo al millor por lo que le dijo a Comanche y lo que le dijo a ella alegando que por mucho que hubiese seguido durante un tiempo al millor eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con él en todo y que no lo pueda criticar que es algo a lo que apelaba el millor pero el otro día echándole en cara que durante un tiempo ella fue seguidora del millor y yo de ayer te insulto en directo tenéis algún clip de lo que me dijo o antes era fan del millor y que claro que ha sido el que él me denegara el estar con él algo del palo no es que como ya no estás como ya no te lo puedes follar o algo así en plan algo así un sinónimo de follar no sé si follar o conquistarle oye que cojones como no puedes estar con él pues claro pues ahora ya no eres una fangirl los años que yo llevo siguiendo al millor el pibe tenía novia conozco a su novia de hecho su novia en la anterior me pidió una foto que puedo haberle seguido pero que tú sigas una persona o por lo menos que yo siga una persona no significa que concuerde en absolutamente cada palabra cada take o cada argumento que haga creo que es bastante sencillo de entender que cuando tú sigues a una persona no sigues a todos y cada uno de sus ideales forma de pensar y ya vente internet nadie ni siquiera una funa va a poder cambiar a una persona pero también o sea por eso no me voy a meter tanto con él porque no hay manera de cambiarle tiene 28 años y tiene una mentalidad de niño de 15 años una opinión negativa al respecto sobre una persona que lo está pasando mal te está diciendo que lo está pasando mal y está diciendo que tiene no sé cuántos trastornos te puto callas tu opinión te la quedas para ti porque a nadie le importa a nadie le importa entonces para ser algo negativo y que pueda influenciar y que pueda perjudicar a esa persona que lo está pasando mal te la comes con patatas tío de verdad es que que puta rabia tío de verdad oh my god además princesita estaría de acuerdo con mucha gente en que el millor debería estar cancelado y baneado de twitch el hecho de que haya ciertas personas que se les cancelen por menos y que realmente se les haya cancelado y este pibe diga lo que sea y no se le cancele de verdad eso me parecía algo tan sumamente impactante no sé de verdad o sea yo qué sé es que no quiero poner ejemplos de personas en concreto y Twitch España meta mano también es cierto a mí yo no entiendo cómo no te pueden quitar un canal por eso recuerda el episodio de Dallas que por cierto fue muy extraño lo que pasó a Dallas le quitaron el partner ya lo recordaréis y bueno que yo sepa Dallas no ha dicho ni un 5% de lo que ha dicho el millor en toda su trayectoria si Dallas y demás gente tienen el canal al millor no no Dallas le banearon en Twitch le quitaron el ¿cómo se llama? el afiliado se lo quitaron o sea Dallas no tiene ni partner ni afiliado no puede ganar dinero en Twitch Dallas está fuera de Twitch tampoco creo que haya dicho algo al nivel del millor el millor también el millor tiene una superioridad moral y una soberbia que flipas el millor por su parte estuvo completamente desatado en el último directo y volvió a insultar y faltar a otros creadores que además son partner es que lo estuve diciendo anoche en el directo ya no es que lo tuvieran que banear o no como opinaba mucha gente por lo que había dicho de la salud mental de los suicidios y demás ya es que el tío está insultando a partner y en Twitch esa norma está súper estricta no me extrañaría que en las próximas horas viéramos un baneo y no entiendo por qué le da igual quiero dejar claro que no quiero que nadie se quede sin su pan pero sí que aprenda a ganárselo de otra forma se metió con Ari Gameplay completamente de gratis cuando ella a él no le ha dicho nada en estos momentos y eso no quiere decir que no la puedas criticar muy buen streamer Ari Gameplays simplemente tiendo a desprestigiar las titas streamers ¿sabes? es como es la primera impresión que tengo yo en la cabeza ¿no? cuando cuando una streamer durante muchísimo tiempo tu mayor reclamo es ir con un escote gigante mi sentido común tiende a desprestigiar el contenido base que hace esa persona pero quizás bueno ¿sabes? no he llegado nunca a verlo sobre lo de Westclaw pues afirma que él en esa polémica tiene razón y siempre hemos llevado razón hemos llevado he llevado razón he llevado razón hombre por supuesto como siempre hace o sea él sabe el dinero que gana el otro nadie le puede refutar perseguiremos de que todo el mundo me odie pero lo de Westclaw lo de Westclaw lo de lo del suicidio puede ser funable porque básicamente he tenido muy poca falta de tacto estoy de acuerdo puede haber gente que le moleste me estudia la polla ¿vale? pero puede haber gente que le moleste pero de Westclaw es infunable ¿sabes? al fin y al cabo si es que yo lo único que he dicho es que miente con lo que gana no mientas con lo que ganas no hay mucho más no mientas con lo que ganas tendrían que pagar para jugar al FIFA con Ibai y con el Chocas no, no yo creo que lo haría de gratis ¿sabes? si surgiera la situación no, obviamente nada no es algo que me disguste ¿sabes? voy a días más a días menos y al FIFA he jugado muchos años hablando en la calle ha visto a Yora los atacó y luego dijo que todo el mundo piensan igual que él pero que nadie tiene huevos a decirlo ¿por qué me recomiendan este vídeo? ¿a qué espera Twitch a banear al milló? si no incumplo ninguna norma pues obviamente no me van a banear ¿sabes? es bastante lógico ¿a qué espera Movistar a contratar a algún periodista profesional y no a puta basura infecta e incompetente como tú? Víctor Ayora ¿cuál es tu objetivo? ¿intentar dejar a alguien sin trabajo? ¿puto subnormal? ¿ah? ¿os fuera ese juego? si quieres probablemente tenga yo más éxito que tú I don't know en plan si viniera el Rubius y dijera lo que piensa de otros streamers o dijera lo que piensa sobre ciertos temas políticos o si dijera lo que piensa sobre el feminismo moderno o yo creo que ahí la mayoría de la gente coincide en plan también sería cancelado cualquier persona a partir de eso ¿por qué a mí me ha de caer mierda por dar mi opinión? al fin y al cabo lo único que consigues es que la gente tenga miedo a hablar y que sea solamente pues un grupo de masones donde todos se autochuclan la polla entre ellos y todo es extremadamente bonito es literalmente un vídeo de Mike Crack puta basura infecta para niños pequeños fake de cojones o bueno si eso es a lo que queréis tender está muy bien debería aplaudir lo que hago creo que se tendría que poder decir en el peor de los casos peor de los casos lo peor que se me podría decir sería ok el millón está de puta madre que des tu opinión está de puta madre que seas sincero está de puta madre que quieras compartir tus pensamientos con tu público pero quizás te has columpiado aquí no fue que dijiste fue como lo dijiste y que como lo digo si no te gusta no lo mires y también se estuvo riendo de Pereira en un click que se encuentra en Twitter donde bueno es un extracto de un directo mío en el que estuve reaccionando a la contestación de Pereira al millón que por cierto por si no lo estáis recordaros que todos los días hacemos directos por la noche hablando del salseíto os tenéis que suscribir a mi canal secundario Javi el canijo le pongo eso le pongo eso y me pone Puyastra te pones a llorar porque el shocker es Puyastra ¿qué coño es Puyastra? es Puyastra 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 Muchacho que se las da de hombre no sabía que Puyastra quería decir eso no os voy a engañar también ha publicado este tweet yo creo que de manera irónica en el que promete no meterse en más salseo hasta el año que viene Comanche regresó a Twitch agradecido el apoyo que le había dado la gente y estuvo comentando un poco cómo se gestó ese vídeo que se ha hecho viral en los últimos días afirma que está convencido de que hay gente que no va a cambiar su opinión respecto a él y que va a seguir teniendo hate pero que bueno que lo asume debido a que mi vídeo como yo sabía iba a armar un poquito de polémica pero voy a aclararlo muy rápido y sin bardear a nadie porque yo no me quiero meter en hate yo ando en otra cosa yo quiero meterme en mis cosas y ya está pero voy a aclarar algo muy 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 rápido gente para toda la gente que dice que el vídeo es una actuación que dice que el vídeo es fake los invito a que vayan a mi página de Instagram y ahí está la psicóloga yo la sigo o si no la busquen también a la psicóloga la dejé al final de los créditos está ahí ella pues está con gusto me dijo que estaba abierta a responder dudas y a también a tratar de a tratar de hablar con ustedes sobre cualquier duda que tuvieran sobre cualquier enfermedad mental el análisis que me hizo es real o sea aquí está incluso el día que se hizo San Salvador septiembre 2023 con ella es en línea entonces me mandó mi informe psicológico digital no lo tengo en papel perdón por no tenerlo en papel pero bueno aquí está y de hecho aquí está mi tratamiento aquí es enfermedades mentales gente no son un juego de hecho yo siempre he tratado de consensar tal vez ahorita que se hizo viral este vídeo y a lo mejor que toda la gente ha visto este vídeo han empezado a sentir que yo he hablado de las enfermedades mentales pero yo tengo este problema desde hace mucho o sea yo tengo este problema desde 2014 o sea lo tengo desde hace casi ya 10 años y yo cada vez que es el día internacional de la salud mental publicaba algo en twitter publicaba algo en instagram yo llevo hablando de esto muchas veces o sea que si el vídeo les da cringe por mis actuaciones y todo eso hay un disclaimer al inicio de todo eso y es que pues obviamente gente cuando yo estoy enfermo no me voy a grabar o sea no no me voy a grabar teniendo mis colapsos entonces traté de simularlos como yo sentía que los tenía cuando tenía mis colapsos traté de simularlos en el vídeo aparte de eso no soy un actor o sea obviamente si les da cringe el vídeo es porque no soy actor y porque obviamente no me voy a poner a grabar cuando tengo un colapso pero creo que la prueba más grande de mis colapsos son tal vez mi informe psicológico y aparte de o sea es que quiero que vean esto ese es un hoyo que dejé en la pared ahí está bueno no no quiere enfocar ya que las enfermedades mentales pues no son un juego o sea no son un juego y son importantes créanme hay mucha gente que sufre de esto padece de esto y es muy importante que mucha gente lo va a querer y que mucha gente va a apreciar lo que hace y que por eso volvió digo esto no es porque con esto vaya a parar el hate el hate va a seguir habiendo porque hay gente cabeza hueca hay gente tonta hay gente estúpida que nunca lo va a poder entender pero yo sé que hay gente que a lo mejor aún le queda duda que a lo mejor tiene todavía tres dedos de frente que aún puede entender entonces mientras más personas se puedan salvar de ese barco que se está hundiendo es mejor entonces lo hago por eso lo hago porque sé que todavía hay gente que se puede sacar de ese barco ¿sabes? de ese barco que se está hundiendo y decirles hey vénganse para acá y por eso no lo hago insultando por eso no lo hago diciéndolo de mala manera sino que lo hago de buena manera y con la buena fe del mundo por cierto otro que anunció su próximo regreso es Lolito cada día tengo más ganas de volver a los directos puntos suspensivos todavía no estoy bien pero es buena señal supongo y por ahí Jackie le dice te estamos esperando Lolo espabila Abby estuvo hablando sobre el hate que recibió y también estuvo hablando sobre todo lo que pasó en torno al subatón y por un lado dice que se acostumbra a las críticas que bueno que lo asume pero por otro lado que está cansada de ser siempre el blanco de las críticas a pesar de que la gente haya sido tan pesada en el pasado todo el mundo comete errores y tú siempre los has asumido pero gracias bebé estoy de acuerdo a veces tenemos que o sea la gente necesita tener un objetivo y hay peña que cumplimos esa función y me la pela mientras yo esté bien me la pela serlo ahora si algún día dejo de estar mal pues me la aspiro y ya está si gracias a Dios entiendo las cosas entiendo que la vida no es ser famoso o dejar de serlo la vida no es dedicarte a eso a esto o dejar de dedicarte tengo a mi familia tengo a mis amigos todos tienen salud todos están bien que afortunadamente le va bien pero que si en algún momento no se siente a gusto haciendo lo que hace no recibe el cariño que tiene que recibir y además que le dé dinero pues tendrá que dejarlo y a otra cosa me está yendo muy bien ahora y todos estos años pues mientras siga así y a mi me me haga feliz y me haga ganar dinero seguiré en el momento que una de esas dos deje de ser así me tiraré no estamos hablando del subazón y por ello hemos acabado hablando del odio porque el subazón pasado se vio cancelado por una cancelada además sí que sería feliz trabajando de otra cualquier cosa mientras no fuese subsistir ¿sabes? pero ser profesora es algo que por ejemplo me hace mucha ilusión o estudiar de X o música hay muchas cosas que me hacen ilusión aparte de streamar entonces a mí si se me acaba esto que tengo 22 años ¿cómo me voy a rayar? estuve hablando sobre Reven de Twitter no sé si lo conocéis es un perfil bastante polémico yo hay veces que me hace gracia lo que pone y hay otras que a lo mejor no tantas pero incluso hay muchas veces en las que estoy de acuerdo con lo que ha dicho sí que hay veces que se ha pasado sí que hay veces que se ha pasado la verdad sí que hay veces que dice la forma de bueno sí que hay veces que dice la forma de forma que no se pueden decir pero hay otras veces que ha dicho cosas que son bueno que son cosas que la gente no se atreve a decir pero que son con Abby tiene su enganche al igual que lo tiene con Marina River o al igual que lo tiene por ejemplo con Lali que a Lali le bueno a Lali la exponen ahí que te cagas y hemos visto anteriormente como el millor se reía en un clip de lo que le estaba poniendo Reven que bueno que la verdad es que yo creo que a Abby le va a tocar ponerse ese nid en Twitter porque es el que más like tiene es que no falla es que no falla es que no falla menudo puto pringui es que menudo puto pringao tío so fucking pringao Abby estuvo comentando sobre la polémica que mantiene con este chico que esconde su identidad tras un perfil de Twitter afirma que tiene muchas multicuentas afirma que es un incel pero que no es tan incel e incluso insinúa que sabe quién es que sabe quién hay detrás de esa cuenta y que si continúa molestándola es capaz de exponerlo cagaste ahora le digo a tu mamá oh contexto de lo de Reven pues es un perfil que tiene además multicuentas a ver si te vas a creer que el tío tiene suficiente vida como para estar acosando 24-7 y hacerlo solo desde una cuenta es un puto incel de cuidado que forma parte de la comunidad esta de incels que está todo el rato acosando a pibas diciendo barbaridades y le quitan una cuenta y se hace otra y paga el Twitter para llegar a más gente y rascar 5 céntimos y el tío va de súper gallito se mete en todas las partes se mete en todos los lados pero luego enseguida te bloquea es impresionante que diga lo que quiera que me ha vuelto a bloquear o sea hace lo mismo siempre es un cagao y si se cree que o sea doxea a alguien cuando tienes ya tanta gente hasta la polla ya es como un poco lógico que te va a pasar y luego vienen los sustos y la gente llora pero tú no puedes ir por la puta vida haciendo lo que hace y pensar que en algún momento no te va a salpicar demasiado no es incelincel yo es que realmente creo que un incelincel no va chillando estas cosas es un tío que simplemente requiere de mucha atención luego lo ves y se habla con Lía Sicora se habla con Princesita está respondiendo todo el rato a esta gente está jiji jaja no es un incelincel es simplemente un chaval que se aburre mucho tiene mucho tiempo libre y necesita mucha atención de su grupito de incels y de otras mujeres o sea es impresionante que no se puede pensar que puede ir así campante por la vida poniendo las cosas que pone en Twitter sin que en algún momento alguien le frene con alguna denuncia o con algún doceo de verdad es que es mucha gracia o sea si alguien se cree que realmente puede ir con la vida dicen las locuras que dice y que en ningún momento le va a caer la denuncia de su puta vida que además a la que le caiga le caen otras siete yo me meo o sea yo me meo encima vaya Jordi Wilde estuvo hablando sobre los premios Island y los premios Forbes sobre la lista de Forbes afirma que no tiene validez ninguna y que además son subnormales que son unos premios de agenda y que hay perfiles allí que ni siquiera tienen repercusión ni influencia ninguna de que estamos hablando de YouTube ajá y de este mundillo nuestro ah dime que quieres ya mirar no que estabas hablando de premios vamos a hablar de Slam no pero habéis hablado de Forbes no ya no pasa ya vale vale parece una subnormales hablando así claro a las listas que hace son estaba gracioso comentarlo cada año el año pasado estuve yo este año es peor peor todavía no es una lista que es una lista de agenda este año ha ido peor sí sí ya está punto van a cupos y necesitan diferentes perfiles que no son influencers reales porque para mí un influencer quiere decir tiene que tener influencia ahí viene la palabra o sea que tenga impacto mediático hay gente que no tiene impacto que a lo mejor la va a tener y son gente súper válida pero yo creo que una lista de gente influyente tiene que tener gente influyente un poco alineada a ideales sí a ver van a lo que van buscar en google un minuto y medio y sacarnos de ambos que nos han puesto ahí una buena biografía de tres líneas y una foto que toque que no se equivoquen ya 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 que era el recortar cogieron la miniatura mía me sacaron de la miniatura y me pusieron ahí pero estaba además mal recortado que dices tú tío que yo cuando llevaba un año en youtube ya recortaba eso seguro van a ver en el cupo además lo notas chico 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 hay un poco un united color of benet ¿Rubius no está? hostia no está Auron es verdad sobre el tema de los Slam pues comenta que ya Auron y Spring por ejemplo han renunciado a la nominación y que no quieren participar en este evento y que si los streamers grandes comienzan a desvincularse de este evento y no quieren participar pues perderán todo el sentido yo personalmente creo que si los streamers grandes renuncian a participar en este vídeo en este contenido de Grefg pues de Grefg optará por invitar a otra gente ampliará los requisitos por ejemplo ya no pondrá que sean stream ya dejará que sea pues contenido en YouTube por ejemplo e invitará a gente que ha estado ignorando durante estos años para que acudan si ya saben cómo me pongo ¿para qué me invitan? otra posibilidad sería que dejara de hacerlo que haga los tres España, Latam y Andorra y que ya pues deje de hacerlo de unos premios más interesantes los Slam están en peligro los Slam ha habido mucha charla porque Auronplay y Spring han dicho claramente que pasan de ser nominados por el tema de la toxicidad y que les da pereza volver a pasar por lo del año pasado que fue súper tóxico los Slam ¿no os acordáis? sí de que comunidades enfrentadas tú no te lo mereces tú te lo mereces más luego cuando hubieron los premios que como este no está nominado luego cuando hubieron los ganadores que como cojones ha ganado este por encima de... pasaron y Ibai también ha hecho a veces algún comentario como dando a entender que le da pereza volver a pasar por lo mismo y Grefg también ha hablado en plan bueno le preguntan oye si algunos de los top nominados deciden no estar ¿vale la pena seguir con esto? yo creo que lo va a tirar para adelante hoy ya una cuarta no lo tengo claro que lo haga a lo mejor tira para adelante pero si vuelve a ser una puta guerra abierta y más gente decide pasar no me extrañaría que diga yo ya he cumplido es la... la toma por culo que lo haga otro si quiere pero yo creo que igual tampoco a muchos no les encanta que esté Grefg detrás o sea que sea como otro streamer el que está detrás de esto claro incluso es una competencia entre ellos un poco además Jordi afirma lo mismo que han afirmado otros en otras ocasiones quiero matar a los judíos quiero matar a los ne... que la forma de ganar el premio no ha tenido mucho sentido tanto en la primera fase con el Reddit como luego con un jurado que podría ser tu prima o podría ser tu novia y que te dé el premio y termina probando el chat GPT para que nomine a alguien o para que ponga a alguien de ganador y le da un canal infantil un canal para niños como premiado no le gusta nada cómo funciona el tema del jurado que el jurado sean streamers que son novios, novias amigos que están nominados no tienen ningún sentido quita todo el valor a una nominación el hecho de cómo se propuso las nominaciones por Reddit fíjate que estoy criticando algo que he ganado dos veces están en guerra mundial las comunidades oye mirad se les quitas el voto que callen la boca y el día que habrá toxicidad es cuando se anuncien cosas yo creo que tendría que ser un jurado formado por una serie de personas expertas en el ámbito pero que no estuvieran influenciadas por él es decir que no sean streamers ni amigos ni tal los que hacen la lista Forbes por ejemplo estarían muy bien de jurados bueno creo que son los mismos molaría serían unas nominaciones súper bonitas no pero tendría que haber un jurado yo creo también competente porque qué haces tiene que ser alguien que profesionalmente esté avalado no puedes pillar a alguien del público porque te pueden contar milongas vale pero normalmente quien está avalado en este mundillo o tiene que ver o tiene que ver porque serán jefes de una agencia de marketing que hacen campañas con serán personas de alguna empresa que tenga alguna relación de representación con influencers lo mismo están metidos ojo cuidado que como vamos con las inteligencias artificiales no descartaría yo que esto fuese una opción real que se plantease greff hostia chat gpt cuál es el puto mejor chat dilo ahora mismo cabrón pues sabes que lo vamos a preguntar el reino infantil argentino que se centra en versiones animadas de canciones infantiles y es el canal de habla hispana con más seguidores en youtube Lizy P y Dalas regresaron de su viaje a Japón bueno primero estuvieron en Tailandia y luego empalmaron con Japón país con el que han quedado muy contentos y afirma que piensan volver y para quedarse además más tiempo todavía ya estamos de vuelta se acabó la aventura de Japón de momento porque vamos a estar aquí un tiempecito pero luego nos volvamos a volver a ir durante más tiempo pero ahora necesitábamos volver porque teníamos que hacer cosas de trabajo y bueno en fin algunas otras cositas Dalas ha anunciado que volverá a ser directo frecuentemente en su canal de videojuegos y estuvo comentando un poco sobre el viaje afirma que Japón le ha parecido muchísimo más positivo que negativo pero sí que había un puntito de xenofobia en algunos lugares que era como muy descarado y le ha molestado un poco mucha xenofobia mucha xenofobia de locales donde no te dejan entrar si eres extranjero un montón de gente que literalmente están ahí vendiendo cosas pero si eres extranjero te apartan la mirada bares sitios de mates esa es la que más hay mucha xenofobia no sé el motivo si es porque se creen superiores o si es porque realmente no quieren relacionarse con extranjeros porque no les gusta hablar otro idioma que no sea el suyo pero me ha pasado que incluso hablo con una persona y le hablo en inglés me ve la cara que claramente no soy japonés ve que estoy hablando en inglés y me responde es una cosa rara que de nuevo no todo el mundo pero si hay mucha hay mucha xenofobia y lo notas más si pretendes salir de fiesta o si pretendes ir a bares o locales de sociabilizar no quieren relacionarse contigo realmente yo me imagino que esto tendrá su motivo y no se cortaran un pelo en bueno pues tener a ver cierto filtro con la gente de afuera que viene a liarla nosotros estamos acostumbrados a que en nuestro país pues dejamos que se nos hagan de todo que vengan de afuera a mearse en nuestra cara y yo me imagino que el motivo irá por ahí vale quiero pensarlo pero no lo sé no sé si ustedes alguien que esté viendo este vídeo ha estado en Japón y conoce el motivo y es capaz de decírmelo está fuerte la xenofobia pero dura muy dura y eso no lo encuentras en otros sitios y es xenofobia tal cual no le puedes llamar de otra manera porque por ejemplo si vas a México vale no hay ningún sitio donde diga extranjeros no si vas a Colombia no hay ningún sitio donde ponga extranjeros no país extranjeros no eso no te lo encuentras en ningún país solo te lo encuentras ahí única y exclusivamente y eso será el motivo que sea pero eso es xenofobia lo mires por donde lo mires es xenofobia pero es que está muy bien o sea si tengo que calificar el país positivo o negativo lo califico mucho más positivo que negativo pero si hay cosas que vas y te chocan ya sabemos que Bijin está pendiente de sacar su línea de ropa su propia marca de ropa en la que se está volcando completamente con el proyecto y la tiene muy ocupada y en su último stream pues estaba bastante cabreada venía como estresada porque ha tenido que atrasar algunas cosas ha tenido que atrasar la salida para mejorar la calidad de algunos productos resulta ser que en la primera prueba pues no le había gustado la calidad que traían y entonces pues ha tenido que invertir más y que empezar otro encargo estoy esperando cuando salga lo de la ropa ya viene el frío labura y pone pasta de hecho le gusta hacer las cosas también que ha decidido mejorar la calidad de la ropa lo cual me va a costar el doble y va a tardar un poco más así que ponedle sobre noviembre diciembre estará todo y de momento no vamos a hablar hoy más de este tema porque vengo a atacar vale vengo a atacar esto son cosas que pasa y es completamente normal no hay que cabrearse se entiende el estrés pero son gafes del oficio es lo que conlleva no te va a salir todo bien a la primera pero bueno de vez en cuando las cosas te cabrean cuando no te salen como quieren pero estoy completamente seguro que cuando salga merecerá la pena ¿valió la pena? ha valido cada maldito segundo hay mucha gente esperando esa línea de ropa y seguro que tiene mucho éxito esto no es cualquier tontería yo de verdad es que me he volcado este año sobre todo en esto porque realmente es ahora mi nuevo hobby antes tenía Twitch como hobby ahora es esto ojalá ojalá Asturiano ojalá de verdad es que no hay nada que me hiciera más ilusión que todo fuera mucho más rápido créeme que la primera interesada soy yo y estoy muy cabreada por eso desde el principio de todo porque me gustan las cosas quiero esto ya y ya y ya y bueno pero bueno todo sea porque todo tenga calidad gemita ha hablado en su stream sobre el click que se filtró el otro día en el que parecía que ella se estaba enrollando con Adri Contreras en un reservado en un primer momento dice que no va a dar explicaciones porque no tiene que darlas pero luego sí que acaba dándolas afirma que ese tipo de vídeos íntimos no deben salir a la luz y niega que pasará nada dice que simplemente Adri la estaba agarrando porque ella estaba bastante bebida un ámbito vamos a decir en el que es su vida más privada y en su consentimiento lo que conseguimos es que luego cuando te quieras sacar una foto con esa persona te vais a decir no porque si se hace traición lo vais a conseguir al final es que seamos desagradables a la hora de que nos vengáis con el móvil enfocándonos en la cara fiesta en un momento en el que me lo estoy pasando bien y estoy en un ámbito con amigos y amigas gente que va grabando a escondidas para luego subirlo al TikTok y farmear visita es clickbait totalmente pero es que tampoco tengo ni por qué dar explicaciones ni contar nada de mi vida privada o sea ahí no hay nada en el vídeo se ve claramente entonces también os digo si en algún momento yo me hubiese estado con alguien el vídeo sería claro porque había mucha gente grabando pero es clickbait es que ya ni he querido hablar del tema uno porque haga o deje de hacer esos vídeos no deberían salir a la luz y no tengo por qué explicar de delante de absolutamente nadie lo he dicho muchas veces no voy a hablar de mi vida privada nunca más nunca más no sé si esta gimnasia mental ustedes se la habéis creído yo no sé por qué lo llama vídeo íntimo si dice que no ha pasado nada pero bueno esta es la explicación que ha dado gemita a esta pillada que da igual cual sea la verdad absoluta que la gente va a creer lo que quiera creer intentar con concienciar a la gente de lo que pasó lo que no pasó porque al final la gente va a creer lo que le dé la gana o sea yo estoy cogiendo a Adri porque me estoy cayendo me voy de lado y Adri y yo estamos riendo y bailando no hay nada más pero oye que si la gente quiere ver más quien soy yo para decir que no es un vídeo hecho a tradición para conseguir lo que quiere conseguir que es visitas y generar este clickbait según este tuit que está compartiendo Willy Regi al que contesta Cheto dentro de poco en concreto empezarán por Nueva Zelanda y Filipinas en Twitter vas a tener que pagar para poder tuitear esto te puede parecer una putada van a cobrar un dólar tampoco es que vayan a cobrar la gran cosa pero es para evitar bots aparte de que va a evitar bots pues yo lo veo muy bueno porque el que quiera tuitear va a tener que pagar y para pagar pues te tienes que identificar por lo tanto vas a tener anonimato en Twitter para la gente pero para Twitter no si te pones a hacer gamberradas si te pones a difamar si te pones a calumniar si te pones a cometer delitos en Twitter Twitter te tiene localizado porque estás pagando si no, no puedes tuitear ¿vale? yo personalmente tengo un juicio en el que el juez el juez no yo eh el juez mandó a Twitter y está detrás de Twitter desde hace cuatro años para que identifique a unas cuentas que se dedican a acosar y pues Twitter pasa de los jueces no responde no sé qué o le será muy complicado identificarlo no lo sé pero esto me parece una buena medida al parecer de los que se encuentra de nuevo en España además acompañado de NIMU está preparando algún nuevo proyecto por el que se ha gastado ha enseñado un ticket 16.000 euros en cámaras en productos para lo que sea que esté preparando que me imagino que será algo audiovisual para su canal por lo tanto no sé qué será 16.000 pavos madre mía qué va a ser ¿debates en 3D o qué? en primer lugar hay que destacar que Dallas estuvo comentando respondiendo a que le siguen preguntando sobre el debate con AuronPlay y ya Dallas pues ha dejado caer básicamente que no depende de él por lo que quiere decir que Auron no estaría ya dispuesto a hacer este contenido a ver en parte yo lo entiendo lo estuve hablando ayer en mi canal secundario también en el directo y es que básicamente ya los meses han pasado AuronPlay va cerrando conflictos es un tío que no quiere tampoco rodearse de polémica y no es por Dallas simplemente es por no revivir imagínate ahora 8 meses después revivir el tema con Wismichu revivir lo de Karcher revivir lo de Juan lo de Ari cuando yo creo que ha ido más o menos calmando la situación y es que han pasado 8 meses grabar otra colaboración con Dallas pues yo no la descartaría al final el propio Auron ha dicho en muchas ocasiones que sí que va a ser el contenido con Dallas la entrevista o como sea la tipa va fingiendo como que es muy gringa lo siento por cortar el hilo de la conversación pero quería saber si aún hay esperanzas de ver un debate charla con Auron sé que no depende de ti únicamente pero solo por curiosidad ojos eso sería histórico para el internet pero claro es que tampoco me imagino en el canal de Dallas Review una entrevista así como genérica una entrevista blanca si va al canal de Dallas tiene que ser con el registro de hablar de la movida de hablar de la polémica y entiendo que eso Auronplay en estos momentos pues ya no le apetece ya se ha enfriado así que bueno me imagino que para otra ocasión será si por lo que sea el tema vuelve a explotar pues entonces ahí sí lo harán vale se lo voy a enseñar ya lo tengo Arcade muchísimas gracias guapísimas te quedé un montón la verdad es que estaba pensando en hacer vídeos sobre Comanche la verdad pero al final lo hice porque me dio pereza pero sí que sí que estaría bueno la verdad gracias Santiago muchísimas gracias la tipa Cito Club tiene como su marca está todo el rato diciendo hola soy autista literalmente muchos Citox empiezan así hola soy autista pero también soy actriz soy directora de arte dramático soy de artes escénicas perdón soy cantante soy escritora soy no sé qué montón de locuras te suelta todo su currículum pero siempre te suelta lo de pero soy autista y tengo muchos problemas con no sé qué pero bueno otra que también lo dijo hace no mucho y me quedé como tú no tienes autismo porque esto es un problema en una cosa en concreto o en plan de que no pilles algunas indirectas o que te obsesione algo o que te cueste retener la atención no significa que por tener una cosita automáticamente tienes cualquier enfermedad todo un miembro hay gente que por ejemplo dice no es que yo no puedo estudiar y entonces dicen ya está tengo TDA que otra que vi también diciendo una cosa de estas fue a la ex de la Lexby os acordáis que le hice un vídeo en el canal de Adas Sin Filtros Arojit se puso a decir en un directo que ella tenía autismo literalmente no tienes ni el más mínimo rasgo pero ni un poquito ni nada cero no digo que ella lo use como marca como lo está usando esta tipa literalmente es su marca para vender y recibir dinero el hecho de que tengas un problema de una cosa no significa que tengas una enfermedad mental completa la gente que he conocido con autismo no no tiene interés en decirlo porque yo creo que muchos de ellos saben el fondo que lo tienen y es como no les apetece estar dando mil vueltas al respecto del tema prácticamente nunca tiene interés en ni redes sociales ni estar exponiendo su cara mucho expresarse poner ciertas caras comunicarse es que eso es lo que define principalmente el autismo son los principales rasgos como la gente que de repente dice ay no puedo estudiar tengo TDA no tienes TDA porque de repente no puedas estudiar no me pareció la gran cosa porque no era como que estudiaba lucrándose sobre todo de eso pero claramente a propósito de una movida con una serie de tiktoker Dalas estuvo opinando sobre el tema de Aroji estuvo otra vez hablando de ella sobre lo que ha estado afirmando Aroji de que le han diagnosticado autismo en los últimos meses Dalas dice que a él no le cuadra pero bueno yo me imagino que cuando Aroji lo está afirmando será por algo no creo que se lo invente por llamar la atención simplemente no sé no me parece una cosa para utilizar espero que no sea así me suena que fue que por algún motivo o por alguna movida pues se estaba mirando no me acuerdo si fue después de la ruptura con Alexby y ahí se lo diagnosticaron ahí le salió ahí se dieron cuenta y bueno pues cada persona con autismo es un mundo y es diferente además de que me parece también una persona muy falsa no sé si os acordáis de cuando hice los vídeos sobre lo mal que la trataba el Alexby que la trataba fatal 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 la trataba fatal 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 horrible la trataba muy mal e hice los vídeos literalmente eran defendiéndola o por lo menos no eran tirándole nada a ella literalmente era exponiendo las cosas malas que hacía el Alexby que eran horrorosas la verdad hacía cosas muy 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 feas y la tipa aún así tuvo los huevacos de dedicarse en twitter varias veces no sé si algún tweet lo borró pero varias veces se puso como a tirarme mierda a mí culpándome de que a mí la estaban insultando a ella y era como ¿qué dices? y me acuerdo que le respondí en una de estas hace ya tiempo de esto pero le respondí en una de estas porque me cabreó en fin me pareció extremadamente falsa sinceramente eso me pareció muy falsa la verdad efectivamente como bien decís el tiempo me terminó literalmente o sea han terminado fatal pero fatal 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 lo peor es que ella va tirando varias indirectas en sus directos que mucha gente no lo pilla pero básicamente en los directos de ella anda diciendo y hay un clip que está por ahí en twitter de hecho en los directos de ella anda diciendo como básicamente el Alexby le puso los cuernos con otra tipa literal o sea hay que tener huevos hay que tener huevos hay que tener huevos en fin han terminado muy 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 mal ¿vale? muy mal Dalas estuvo comentando también sobre algunas indirectas bastante directas que ha estado lanzando Aroji contra Alevi que realmente pues si son así y las hemos comentado también aquí Aroji ha dejado caer en más de una ocasión que Alevi podría haberle sido infiel con una chica además me suena incluso que se había hablado de una chica de Madrid y que la cosa no había terminado bien Dalas piensa que esto no va a estallar y que no lo va a exponer porque todos pertenecen al grupito este de la élite ¿no? en la que se cubren las mierdas para poder seguir colaborando y haciendo series y demás yo personalmente creo que un tema así y que ella lo lleva dentro creo que en algún momento lo saca ¿vale? o sea en algún momento que se le eche un poquito de cerilla que se acerque un cerillo a la gasolina yo creo que en algún momento eso sale y eso se comenta yo creo que sí ¿qué pensáis ustedes? pero antes me tira mierda a mí que decir nada malo sobre el Alexby porque claro como el Alexby está bien visto dentro de su grupito pues no va a decir nada públicamente sobre él bueno sí lo dice pero como con indirectas muy directas porque la gente no pilla del todo o sea lo que dice es como poquito no dice como el nombre tal cual ¿sabes? no dice Alexby por cierto Dallas ha publicado otra parte de su charla con Frank Cuesta yo ya pensaba que se había acabado pero no y esta parte ha estado muy buena porque han comentado sobre cómo se unieron mucha parte de la comunidad de streamer en contra de Auronplay a Auron y a Bijín creyendo que estaban en el suelo pasó con Auron hace menos de un año yo me acuerdo que salí y dije pero qué hijos de puta que sois pero qué mal agradecidos que sois yo veía que los mejores amigos callaos como pu**as lo veía callaos como pu**as otros tiraban un pinchito el otro que era un esbirro una rata decía que bueno yo me desentiendo la otra que no sé cuánto y yo digo Dios pero como podéis ser tan hijos de pu**as es la vida de una persona que estáis intentando arruinar la vida de una persona sin ningún sentido muy falsos sin ningún sentido de hace 10 años como nos pongamos a rascar todo lo que tenemos todo el mundo todo el mundo le mega aplaude está en todos los eventos ese tío puso tweets asquerosos sobre Marta del Castillo bueno para quien no lo sepa Marta del Castillo era una chica cuyo caso fue muy polémico en España porque básicamente despiporre absoluto nunca se encontró su cuerpo y encima las condenas a los perpetuadores de su asesinato fueron ridículas ¿vale? no puedes funar a un aliado tú no puedes funar a un no solo puedes funar a alguien que está ya cojeando al que está bien da igual cuanto le digas según Fran muchos se callaron como putas o directamente quisieron arruinar la carrera de su amigo además también comentan que hay varios grupos de streamers que son como que son como las mascotillas del streamer principal ¿no? hay algunos creadores que son talentosos por sí mismos bueno pues tienen su carrera por sí mismos ¿no? yo diría que por ejemplo está Ibai o sea debajo alrededor de Ibai pues están los que viven de Ibai ¿no? dependen de las series y de los programas de Ibai Auron también Grefg también tiene los suyos ¿no? y esto es lo que intenta describir Fran con Dalas hablando en esta conversación lo que pasa es que a lo que hicieron con estos dos fue bajo uno porque dices ¿qué necesidad tenéis de hacer esta mierda? ¿y por qué no saléis a defenderme? yo soy un grupo que uno se va con el otro el otro hace un directo con no sé qué el otro no sé cuánto y no se dan cuenta de que se odian ahí se odian todos no se aguantan las puyas que se tiran las cosas que se dicen dices pero pero si sois unos putos hipócritas que estáis como que sois amiguitos y luego os odiáis os tiráis mierda habláis por la espalda yo he conocido dos de estos streamers en persona hablan mierda unos de otros continuamente yo si tengo que decir las cosas yo vengo aquí y digo esto es así esto es así y esto es así hay gente que depende de otros tú no dependes de nadie pero esta gente depende del otro y del que organiza un evento y del que organiza no sé qué y del que está aquí entonces ellos como que se auto protégeme, protégeme papá protégeme papá y al final no son capaces de salir además de amistad si a mí alguien coge y se pone a decirme en plan no sé oye me apetece hacer no sé qué contigo pues yo le digo abiertamente bueno sabes que tío no te conozco suficiente o no me apetece hacer esto o yo tengo otro tipo de vida o hago otras cosas no me apetece pero la gente en general lo que hace no es eso lo que hace es ghosting o falsedades en plan de uy hoy no puedo porque no sé qué son estas pequeñas actitudes que la mayor parte de gente lo hace y me parece horrible porque es mejor ir de frente y ser sincero tú ves cualquier streamer grande tiene 16 comadrejas alrededor además muchos lo buscan es como que necesitan ese grupo para sentirse validados a ver a quien no le gusta que le adulen ¿me entiendes? es decir hay gente que necesita que le adulen hay gente que necesita sentirse hostia esta gente como me quiere como tal soy la puta les doy dinero eres la hostia eres la hostia pero al final tú los vas viendo es que además lo vas viendo la gente se va la van cagando aquí la van cagando aquí y al final se comen unos a otros lo que comenta Dalas es que esta situación con los streamers de la élite esta que tienen montada que no es que sean solamente falsos que también sino que también se trata de un pulso por el poder como que el poder y el dinero y demás pues como que les ciega y por eso llegan a estas situaciones de tanta tantísima hipocresía algunos de los streamers tan grandes que hay que saben que otros se les acercan falsamente y que les adulan simplemente para ser aceptados en el grupito les da igual les da igual esta falsa amistad si eso les mantiene donde les tiene que mantener y bueno hay muchos canales que han estado diciendo que gran error que Frank ha invitado a Dalas ¿ah sí? se me han hecho vídeos la cagada de Frank la no se que de Frank esto no se cuanto ¿y por qué vale su argumento? su argumento es que te odian normalmente no, tampoco te odian yo creo que tampoco el día que desaparezcas tú mucha gente se muere de hambre pero he escuchado cosas yo solo os puedo decir una cosa yo lo digo siempre que os den por culo pi no te invito a ti no te invito y eso es lo que te jode ya está yo creo que es un poco cuestión de avaricia porque hay algunos de ellos que ganan muchísimo ya por sí solo ¿no? yendo solo yendo por su cuenta no necesitan de nadie no necesitan colaboraciones no necesitan arrastrarse o sea a mí se me vienen a la cabeza unos cuantos que cobran más que 100.000 euros al mes y te los ves arrastrándose callándose cosas permitiéndose cosas ¿no? viéndose con gente que no se puede ver bueno lo considero innecesario cuando estás cobrando más de 100.000 euros al mes pero bueno cada uno allá con sus avaricias y con sus propósitos resulta que han cancelado al Rubius por la reacción que tuvo respecto a un videojuego bueno es un videojuego al que están jugando ahora todos ¿no? ya sabéis que ha salido este Marvel Spiderman 2 y resulta ser que tiene una locución en lenguaje inclusivo por parte de una de sus personajes sinceramente tampoco voy a entrar mucho en eso ¿no? me parece completamente ridículo yo lo digo abiertamente cancelenme tampoco creo que sea nada malo tampoco creo que haga daño a nadie pero me parece pues no lo sé me parece que hay un lenguaje y que hay una cosa ya estipulada inventarnos palabrejas nuevas y tonterías nuevas para ser más guay pues me parece un poco ridículo que quieres que te diga pero bueno no se hace daño a nadie el que lo quiera el que quiera hablar así que habla así yo no lo voy a hacer evidentemente y me hace gracia escucharlo y el Rubius simplemente lo que hizo fue desactivar la locución porque no quería escucharlo o sea no dijo absolutamente nada vamos que literalmente lo están funando por no decir nada reacción de Rubius al lenguaje inclusivo en Spiderman 2 quiénes son qué hacen a ver por una parte el dinero sale de eso lo que no toma de molar lo sé pero el hombre al mando Harry Osborn tiene buena reputación y encima ha contratado a mi científica de abejas favorita leapidólogue M. Jung es le... mayor experte en el desorden de colapso de colonias y toca el ocalelo que te mueres como saben quienes le siguen en redes sociales así que joven Osborn tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre pero por ahora vas bien no olvidéis pagar el Rubius básicamente estuvo diciendo pues que lo están funando por no haber dicho nada que él simplemente lo quitó él no quería escucharlo ya está no pasa nada que bueno que se ha generado cierto debate en redes sociales que hay mucha gente en contra pero también hay mucha gente a favor no sé si habéis visto pero creo que me están funando o algunos me están funando otros me están defendiendo no sé me está liando un poco porque ayer no dije nada y reaccioné con dos caras a una cosa que pasó en el juego y bueno hay gente pues twitter siendo twitter lo de siempre pero vaya sin más ¿por qué? no porque decidí quitarle o sea hay una opción en el juego que puedes quitar los podcast y quité el podcast de la mujer esta que hablaba en inclusivo pero sin decir nada y nada o sea y la gente está pues eso tranquilos chicos yo lo tanqueo no pasa nada es que he visto un montón de gente diciendo ¿cómo puedes decir eso? teniendo tanto público LGTB no sé qué no sé cuántos o sea la gente de twitter se piensa que a todo el mundo que sea parte de LGTB le tiene que gustar lo mismo y pensar lo mismo que ellos es como sé que a mucha gente de aquí que es LGTB no le gusta el lenguaje inclusivo es como etiquetar las personas y ponerles como esa no sé me parece estúpido tío esa manera de pensar pero bueno es eso es que no digo nada en el clip tampoco no digo nada tío es como yo que cada uno haga lo que quiera con su vida obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera y como quiera que para eso tenemos una vida y para eso hay que vivirla ¿sabes? pero... sí, no sé igual que uno puede pensar que no sé le parece que no le gusta eso o lo que sea pues otra persona puede pensar lo contrario y ya está que no es un drama en fin funado por no hablar literalmente literalmente pero bueno es que ya he llegado a este punto chicos es que no me sorprende nada pero bueno la vida la vida a la gente le encanta como posicionarse y no sé algunos otros creadores han querido dar su opinión sobre este tema que se ha hecho viral como por ejemplo el Chocas que estuvo comentando que Rubius pues ha estado basadísimo quiero que le miréis la cara a Rubius ¿vale? solamente quiero que le miréis la cara solo que creo que prestéis atención a esto ¿vale? científica de abejas favorita leapidólogue M. Young es le... mayor experte en el desorden de colapso de colonia sí toca el ojalela que te mueres como saben quienes le siguen en redes sociales así que joven Osborne tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre pero por ahora vas bien no olvidéis pagar reacción de Rubius al lenguaje inclusivo nada increíble el Rubius más basado el Rubius absolutamente basado bueno un día más en la oficina ¿no? un día más en la oficina sin más es que no tengo nada más que decir cuando pensabas que no podía estar más basado pues ahí lo tienes ¿no? sin más es que no hay nada que decir no hay nada que decir no hay nada que decir yo no voy a decir nada tampoco o sea simplemente pues ya está luego también está la opinión de Carola que no me ha quedado muy claro cuál ha sido o sea realmente no he entendido si ha sido positivo o negativo creo que realmente no ha opinado simplemente ha intentado entender de qué va eso del lenguaje inclusivo a mí a mí o sea yo no sé a mí me parece sin más no sé una cosa que tampoco hay que levantarse la gente se enfada mucho en general están todos muy enfadados o sea que no es porque quiera excluir a nadie si es eso la polémica no yo creo que es una broma no 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 voy a decir nada no voy a decir nada esto es lo de Shiger ¿no? esto es lo de Shiger ¿verdad? a ver si la voy a liar Elle ¿cómo que Elle? ah claro ella Elle ah vale 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 ¿y qué es? vale pero en inglés es Shiger ¿no? estoy hablando Elle digo en la revista esta Elle entiendo que esto era para los no binarios es que estoy entendiendo esto para los no binarios ¿no? algo así era esto no estoy diciendo nada coño de verdad chicos es que es eso que si tú quieres usar Elle adelante si yo no lo quiero usar te tienes también que respetar un poco raro que se funes bueno yo sería Karol en verdad o que claro entiendo que eso es para que no es hombre o no es hombre ni mujer no se supone algo así es que no entiendo quiero dejar constancia a canales de salseo que no estoy opinando elige Shiger si es mujer trans pero una pregunta vale pero y la mujer o sea si una mujer trans es mujer no es ella ya o sea pregunto es que si un chico se hace mujer o sea es trans en este sentido lo que sea esta persona sería ella no pregunto o se le dice estoy preguntando coño a ver entiendo también el miedo que tenéis de que me corten el puto clip yo también lo tengo pero tío estamos todos aquí y estamos siendo razonables y consecuentes de que no estoy diciendo nada o sea no podemos vivir en un mundo en el que dé miedo a hablar tíos de verdad es una movida y menos cuando algo no falta respeto a nadie tíos yo no sé dónde coño he dicho nada malo o sea no podemos vivir así tíos es una fumada y te meten solo un fragmentito en el que dicen este tío es un trans a ver ya la lía a ver si me la pela a mí me la pela lo que digan el problema es cuando es una masa que desinforma que venga un tío ahora de repente por lo que sé me diga que soy tránsfobo ¿vale? me invento no me importa el problema es si hay una masa de ovejas que siguen a ese imbécil y no tienen criterio propio y dicen oye me he visto el fragmento del vídeo y no es lo que tú estás diciendo eso no pasa la gente no ve las cosas la gente ve el clip y se unen yo opinase sobre lo que es lo del lenguaje inclusivo vale es otra cosa eso ya es un poquito más polimiquillo pero que yo pregunte para saber cómo referirme a una persona para que se sienta cómoda me cago en Dios no le veo nada malo por su parte el millor también estuvo opinando sobre esta polémica del Rubius por supuesto ha estado en esta a favor del Rubius y ha criticado a Anug del que afirma que no es una persona normal también ha estado explotando sobre los fans de Quackity por la reacción y los comentarios que han puesto estos por haberse reunido Quackity con el CEO de Twitch algo que no veo nada de malo que los chavales comenten la verdad es lo más normal y lógico del mundo que si su youtuber si su streamer favorito se ha reunido con el CEO de Twitch no pues como cuando pasó con Ibai pues que den bombo al tema parece que al Rubius no le ha gustado mucho el lenguaje inclusive solo es una escena decían os vais a comer esta mierda en todo el puto juego no, tampoco lo están funando mucho que se diga raro que un tío que sabe español noruego e inglés se moleste por escuchar una ahí al final de las palabras tío puede haber un tío más que locura tío no es normal este señor no es humano se te va de las manos tío todos los que vienen a ser grandes con contrato que son o saben quiénes son chat o no permiten ahora aunque seas partner o lo que sea mientras no tengas contrato rollo contrato de exclusividad como los más grandes que puedes hacer lo que sea ¿sabes alguna forma de hacer multi stream en Twitch Kiki YouTube pero pudiendo tener overlays diferentes en cada uno porque tú que pesados tío como son tan putos fanboys apagad la puta radio my fucking god jesus fucking christ como de fanboys son los latinos que si el CEO de Twitch hablando de es una vergüenza tío vaya fandom my vote que si vale ya está apagad la puta radio primeros 6 tweets ahí lo mismo tío el CEO de Twitch Kiki 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 ¿estás de broma o qué? forzando la funa ¿no? pero me da rabia es de ¿pueden dejar de ser unos fanboys extremos? hostia puta a mí no me parece muy poco sano ese nivel de de fan ¿sabes? me mola el nivel de fan de hostia hasta el millón line va voy a ver lo que me apetece y estoy entretenido y tengo ganas de verle gritar o tengo ganas de ver cómo juega el lol o lo que sea diferente de estar ahí pendiente cualquier cosa y bueno si él mi dios no sé qué chill pollastra chill disfruta el contenido pero no es a un puto sectario viéndome ¿sabes lo que quiero decir? ah no puedo no puedo no puedo si busco eso de banear la palabra Kiki si no es imposible luego estuvo reaccionando a que Lali está en Andorra dando su opinión sobre el tema del only fan y afirma que Lali de la que se rumorea que tiene ya unos 1300 subs cuando digo subs me refiero a gente de pago en su only que bueno que lo tiene muy complicado para vivir en Andorra porque no gana tanto al menos de momento comenta que hay mucha gente que se hace mucho dinero y mucha pasta de los only fans pero que en el caso de Lali parece que no lo está gestionando bien porque ya desde primera ha puesto contenido muy explícito y se ha filtrado o sea en el momento más viral se ha filtrado todo y ya pues poco deja lugar a la imaginación para que nadie quiera pagar por ver nada me compro un pisito aquí y para adelante y ya me quedo aquí un factur no, no soy del actur me dice un caruto coño ¿con qué dinero? ¿tanto dinero ha hecho para comprarse un piso en dos días de OnlyFans? ¿cuántos suscriptores tiene? 4.500 tiene en serio te confirmo que tiene 1.347 aunque tenga 5.000 no le da ni para el viaje a Andorra Lali no puede irse a Virandorra ya marca una fantasma no puede porque Andorra tienes que ir a fondos perdidos de 50.000 euros entonces solo para entrar a vivir 50.000 euros ahí está trabajando de camarera bueno debe haber ganado 10.000 euros en una semana y es en plan pues me iré a Andorra lo hiciera muy bien podría OnlyFans ganan mucha ganan mucha pasta y lo ganan las randoms imagínate si has tenido un salseo así ¿sabes? lo marcas bien podrías mantener ingresos de 20.000 30.000 euros al mes pero creo que no lo hace muy bien porque leí en el chat que lo han liqueado todo y que ha enseñado todo igual lo más lo que más llama la atención es rollo no sé si conocéis a la chavala esa que se llama Belle Delfin que no llegó a enseñar nunca nada y era la tía más importante de internet la que empezó a subir porno porno explícito murió era mucho más con la fantasía ¿sabes? podría haberlo reventado como hayan subido las primeras 5 o 10 fotos contenido ultra explícito está muerta extremo creo que también puede funcionar ¿no? el extremo ese de convertirte en una actriz porno tal cual acabo de buscar el link y ya he visto todo prácticamente esta vuelta ya como dices habla sobre Belle Delfin y sí que comete un pequeño error y es que yo creo que bueno el millor dice que Belle Delfin que fue la número 1 ¿no? en esto de los lifas ¿no? en la que más pasta ganó y todo el tema habla de que Belle Delfin no llegó nunca a enseñar nada me suena no sé si en algún momento he hecho algún trabajo de investigación pero me suena a que sí sí que llegó a enseñar no lo sé ponerme usted en el chat ¿vale? solo de manera informativa ¿vale? estoy completamente seguro de que os habréis informado Comanche estuvo comentando en su último directo que ha recibido otra oferta de Kik que en otras ocasiones le han contactado para ofrecerle algo que no le ha convencido porque era poco dinero él se pasaría a Kik en el caso de que le dieran bastante cantidad de pasta que pudiera emplear en crear contenido guapo y traerse a gente a Kik pero que la verdad que de momento no le han ofrecido nada que le merezca la pena y que está interesado en crear una comunidad y crecer y que para ello lo mejor es tweet según él para mí lo mejor es youtuber oigan ¿saben que hoy esto creo que lo puedo contar? pero hablando de de volver y todo eso creo que lo puedo contar ¿no? adivinen quién me escribió hoy porque me dijo o sea hablando de lo que me dijo de parar de hacer eventos y crear mi comunidad adivinen quién me escribió hoy 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 me escribió Kik chat escribió el señor Kik y me preguntó si me iba a ir con él me preguntó si me voy con él o qué pero yo creo que le voy a decir que no pero les voy a decir por qué les voy a decir por qué creo que le voy a decir que no primero que nada la única forma que yo le diga a Kik que sí es que me ofrezcan mucho dinero y ese dinero yo lo pueda reinvertir en contenido y hacer buen contenido para poder llevar gente a Kik pero la última vez que me escribió Kik me ofreció muy poco dinero y por ese dinero la verdad es que no me puedo ir gente por el dinero que me ofreció no me puedo ir entonces hoy como que me volvieron a escribir de oye al final si quieres venir o qué les dije no me han ofrecido nada bueno también es verdad que Comanche por su situación lleva muchos meses retirado de los directos ahora está retomándolo de nuevo pero sí que es verdad que ahora mismo es complicado que le ofrezcan algo bueno y por la inestabilidad que tienen los directos todavía que le ofrezcan algo potente en Kik pero bueno ya veremos entonces yo ahorita estoy en un punto gente en el que lo que les decía que pues me escribió me escribió Kik como para oye al final si te vienes o qué dije que no me habían ofrecido no me habían ofrecido algo bueno pero yo les digo creo que ahorita estoy en un plan de que quiero hacer comunidad y la mejor manera de hacer comunidad es aquí en Twitch entonces yo no me iría Kik de momento no me iría Kik a no ser que me ofrezcan un buen dinero si me ofrecen un buen dinero sí porque lo lo utilizaría para para hacer buen contenido me gastaría el dinero para hacer buen contenido viajar por el mundo hacer IRL que es algo que le ha gustado mucho a la gente y ese tipo de cosas pero tienen que ofrecerme buen dinero y para hacer eventos ¿sabes? yo les llevaría eventos pero tienen que ofrecerme mucho dinero de que hay mucho dinero porque yo les puedo ofrecer hacerles eso pero si me ofrecen lo que me ofrecieron la última vez la verdad es que no la verdad es que no no me puedo ir seguramente os sonará la campaña de Fanta por Halloween que ha habido durante los últimos años normalmente solía estar representada por AuronPlay y Bijin y sus amigos y en esta ocasión pues parece que han querido cambiar y el especial de Halloween de Fanta lo lleva Ibai y me imagino pues que lo hará con gente de su equipo y demás los streamers que habitualmente colaboran con Ibai que Fanta ha confiado en nosotros para que el día 31 de octubre hagamos un especial Halloween con diferentes streamers y de hecho alguno de vosotros podrá ir descargando la app de momento ya se han anunciado los Booyers Natalia Palacio Juna Clark que son gente que últimamente pues están colaborando mucho con Ibai con esto de la King League y estas cosas esto funciona así o sea literalmente es lo que estábamos hablando antes en el extracto de Frank Cuesta hay uno que es como el que organiza y tiene un equipo un equipito de streamer digamos antes cuando AuronPlay hacía esto de Fanta pues en lo de Fanta veíamos a Xoser a Perchita Sí que hay pero no con nosotros han pillado a otra gente pues supongo que querrán cambiar porque llevamos ya dos años haciendo la Fantasmagoric y este año pues la hace otra gente GG o sea me parece estupendo y fantástico la verdad es que claro tres años seguidos ya la misma mansión y todo claro mejor no quemarse mejor cambiar la gente y así pues es que claro es que el año pasado date cuenta de que eran prácticamente los mismos actores y todo no sé si será buena o mala decisión por parte de Fanta ellos sabrán los números y las cuentas que hacen hay mucha gente que opina que podría haber tenido algo que ver en este cambio el tema de la funa de este año además por otro lado Ibai también está promocionando otras bebidas como por ejemplo el Prime este que está patrocinando lo de Jake Paul y bueno AuronPlay ha estado comentando sobre esta movida y dice que le parece normal y que es algo habitual que las empresas pues cambien de vez en cuando o sea que ya nos conocían hey que tal bueno era en plan bueno claro y creo que la mansión va a ser la misma creo por lo que he visto en alguna foto con lo cual pues pues ya que no pueden cambiar la casa porque cambian a la gente ¿no? o sea bien me parece Chachi Piruli Juan Pelotillas no sé qué pensáis ustedes pero yo creo que un poco mal sí que la ha tenido que sentar porque al final es un curro es un curro guapo que seguramente estaba bien financiado y estaba bien pagado y que de repente cojan a Ibai pues no sé no sienta bien nunca perder un trabajo ¿no? perder un colaborador por su parte Ibai ha estado respondiendo alguna de sus polémicas afirma que está en una época en la que pasa mucho de todo y está a su bola que está centrado en el LOL y en su contenido dice que se la suda todo que está en un momento de la vida en el que se la suda todo que el león no está pendiente de las ovejas que es algo que tal vez un consejo bueno que deberíamos tomar muchos que no se entera de nada y que le diga igual la polémica yo estoy con mi League of Legends tranquilamente haciendo todas las mañanas que parezco a Ana Rosa Quintana no me entero de nada que si uno discute con el otro que si el otro hijo puta no sé qué iros todos a tomar por culo me la pela una auténtica barbaridad ¿sabéis lo que quiero hacer? ganar la LEC ¿sabéis lo que quiero hacer? ganar la Superliga Dios mío iros a tomar por culo qué pesadilla Dios santo de mi vida un león no se fija en las ovejas tenedlo claro un león no se fijan las ovejas da igual que discutan que discutan por redes sociales que me la suda a otro nivel o sea tengo un nivel de sudapoyismo tengo un nivel de sudapoyismo ahora mismo que de verdad me estoy sorprendiendo a mí mismo es increíble cómo he cambiado con el paso de de los meses en ese sentido o sea ya hay un punto en el que las redes sociales se han vuelto tan locas pero tan locas en general hay tanto loco que dices es que de verdad da igual es que de verdad es que es una locura y es que ya es que da igual todo en serio es increíble yo creo que Twitter Blue se cargó esa red social y los paparazzis de TikTok la han reventado los paparazzis de TikTok son increíbles es que son son la verdad son espectaculares la verdad ay Dios mío de mi vida el Choca se encontraba viendo cosas sobre Luisito Comunica ya que dentro de poco quiere iniciar un contenido sobre comida en Corea y estaba viendo y comentando cómo Lidia Luisito Comunica con algunas situaciones en la calle con respecto a la gente que le reconoce hay gente que le pide una foto hay gente que le pide un audio y hay gente que hace cosas bastante molestas objetivamente hablando de hecho tal vez muchos conozcan vaya putadón vaya putadón hostia esto es un putadón vale chavos entonces una foto dale una foto nada de salud nada de salud ojalá tener yo el valor de hacer esto tengo que empezar a hacerlo tengo que empezar a hacerlo porque si no de verdad a veces es insufrible o sea yo he estado en discotecas y no he podido estar con mis amigos en tres horas la gente tiene que entender que te tienen que venir a pedir una foto no un saludo para su prima un saludo para su hermano que te firme la camiseta que tal o sea hay gente que se pasa mucho la verdad puedes dejar de masticar con la boca abierta por favor yo mastico como me sale de la polla Eduardo ¿tú crees que yo cuando quedo con tu madre le digo a tu madre yo entiendo que entiendo que ella no tendrá la suficiente práctica pero no pasa nada el Choca da su opinión una opinión que me parece completamente lógica y estoy completamente de acuerdo con él pero hay un momento en el que estalla contra alguien del chat al que se le ocurre decir que el que no atienda a sus seguidores bueno no lo viene a decir de manera literal pero viene a significar eso que el que no atienda a sus seguidores bien pues es por ego y otro en el chat le viene a decir que el Choca solamente se comporta bien después de las funas cuanto más famoso me hago más entiendo eso las tías que están borrachas bueno no os pueden imaginar la de tías que me han tirado medias copas encima para sacarse fotos conmigo que me pasa a ceder tío las pibas además son las que más se envalentonan por la noche me pasa mucho más que con los tíos las tías cuando están ciegas tío vienen y te tiran la puta copa por encima te hagan es increíble que venga Peña y diga mi amigo con menos ego pero que hay de ególatra en lo que he dicho será humildad en tal caso a todo lo contrario ego sería decirle que no oye que yo soy famoso y rico aléjate de mi ¿cuántos años tienes tío? ego ego sería lo contrario mándale un vídeo a mi hermano otro a mi padre que te ve mucho y además sácate una foto conmigo tía hay 40 personas a tu alrededor joder sabes eso sí me molesta o el típico chaval que quiere que le mande tres saludos a tres grupos distintos de amigos atentos a lo que ha dicho este puto notas decir que no cuando te han funado y ahora estás respirando un poco es porque necesitas un poco es por necesidad no porque seas la hostia amigo yo mucho antes de que me funaran ya hacía exactamente lo mismo a mí me llegan sacando fotos y las funadas me vienen bien a mí una funada no me convierte en una mala persona me convierte en una mala persona en los retrasados como tú ¿entiendes? o sea a mí por mucho que me funen yo no soy mala persona entonces por muchas cosas por las que me funen por algún error que haya cometido da igual porque la gente va a seguir valorando lo que hago yo no necesito sacarme una foto con nadie por quedar bien yo no tengo que quedar bien con nadie de hecho mi contenido es muy anti quedar bien o sea que yo lo que te recomiendo es que sigas dando consejos acerca de los gigantes y de las arqueras del class royal y que te dejes de hablar de cosas de mayores porque eres un niñato de mierda eso es lo que yo te recomiendo encarecidamente además si tú realmente crees que yo tengo algo que darle a alguien por culpa de las funadas o por quedar bien estás muy equivocado puto niño de mierda da gracias que estás en internet porque la aguantada que te tendría que dar tu padre te queda bastante corta Alexanrola que te llamas Alexanrola o sea deja de hacer el ridículo payaso cuenta creada en 2021 que sorpresa el chocas estalla dice que es infunable que está en su pic y que no necesita quedar bien con nadie te calienta empieza a insultar a la gente del chat a este chaval en concreto y asegura que las funas que ha tenido no le han afectado para nada y que no han cambiado para nada su imagen bueno que yo sepa este se fue un mes de vacaciones no me acuerdo si fue un mes o un par de semanas de psicólogo se suponía ¿no? porque estaba súper afectado por lo de la cuenta Katy Vipi de repente se arrepentía de algunas cosas ahora no entiendo que diga esto que sorpresa que te hayas quedado a la cuenta en 2021 no me digas más tienes 16 años ¿no? cómete una polla crack de verdad hay cada gilipollas ¿te crees que a mi las funadas me han me han hecho cambiar en algo? en absoluto me han hecho cambiar para bien en tal caso me han hecho cambiar para seguir manteniéndome firme en cuanto a mis convicciones y en cuanto a mi modus operandi demostrándome que soy absolutamente incancelable y que soy tu puto padre eso es lo que me ha hecho cambiar para bien me ha hecho mejorar en tal caso ¿te crees que a mi que me hayan metido alguna funada hace que yo me comporte mejor con el público el mejor de sus problemas hombre pues no sería el peor de sus problemas en tal caso no que le de una paliza porque le meta un guantazo y le espabile porque este tipo de niñatos de mierda es que tienen una mala educación nadie viene aquí con 16 años a decir una puta gilipollez como esa que tenga una educación es imposible absolutamente imposible vamos no creo que haya nadie en su sano juicio que haga eso vamos si te ha empezado a seguir hace dos días no no si ya lo sé si es un puto niñato de mierda pero que quiero decir que este tío cuando sea mayor se va a dar cuenta de lo que se ha perdido y me vendrá y me pedirá perdón y yo como soy magnánimo se lo concederé porque me da igual porque estoy muy por encima en el futuro seguramente ese tío te vaya a pedir una foto seguramente si se la vaya a conceder igual aunque me diga que aunque me diga que en su día le dije que era un puto subnormal y que no tenía absolutamente ninguna educación y que se merecía un guantazo la mayor parte de la peña que se merece un guantazo y que sus padres no se lo han dado o que no se lo han dado en la calle es peña que se acaba dando cuenta porque acaba recibiendo el guantazo y ahí es cuando dicen hostia pues el shockas tenía razón aunque nunca lo van a reconocer en público pero no pasa nada porque estoy acostumbrado familia malas noticias no habrá reencuentro entre Vegetta y Grefg y es que Vegetta según ha comentado y yo Juan finalmente ha rechazado participar en el torneo que el malagueño está organizando ya sabéis que este torneo lo organizó también el año pasado y provocó bueno pues provocó toda la polémica que hubo entre Willy y Grefg que fue una polémica de la que se estuvo hablando casi todo el año y fue muy muy viral el sigo digamos que la selección está dirigida a mí como o sea a mí de 16 años que veía YouTube estos invitados son gente pues como bien dice el nombre del torneo old school que empezó a subir Call of Duty leyendas de YouTube y de la época esta del Black Ops 1 del Black Ops 2 del Modern Warfare 3 que me hace mucha ilusión y hay una mezcla también de eso y gente que a mí me sale de la polla ¿vale? ya lo sabéis como el año pasado el año pasado había gente que era full old school de YouTube y otra gente que era porque a mí me salía de los cojones Vegetta ya os dije que no Vegetta me dijo que no Vegetta le venía bueno tenía una cosa suya personal y no podía Vegetta es la única persona que bueno no es la única ha habido otra persona solo han habido dos personas que yo he contactado y que me han dicho que no pueden por temas de que no les coincide o que están fuera de casa o lo que sea ¿sabes? dos personas Vegetta es una de ellas que a mí me ha dado pena pero bueno yo que sé tampoco pasa nada iba a decir para la próxima no va a haber próxima por lo menos por mi parte o sea yo no voy a hacer más torneos tío te la polla se ha hecho dos es que no veas esto de trabajar tío es horrible yo no sé cómo aguantáis de verdad yo no sé cómo coño aguantáis con esto de hacer esto lo otro no sé qué madre de mi vida qué cansancio tío por Dios por Dios por Dios y venga manda whatsapp y venga manda mensajes que va que va que va eso no se puede hacer hombre la movida es que al parecer Vegetta ha tenido que rechazar por compromisos personales se encuentra muy liado con la casa me imagino que será con eso y también y yo Juan a propósito ha estado recordando el salseo entre Willy y Dual Revolver es un salseo que remonta al año 2012 cuando Dual Revolver criticaba a Willy Rex por cobrar dinero de los anuncios de YouTube claro a lo mejor hombre no creo que Willy Rex siga enfado con el Dual Revolver nos han pasado 12 años cabrón digo yo lo mismo entra y me dice el Willy escúchame yo no el primer salseo que yo vi en mi vida el primer salseo que yo vi en mi vida entre youtubers que se hizo en fue en Twitter también donde pasó fue en Twitter le puso ese tweet porque no sé que puso el otro de esta gente está trucando partidas y tirando del cable y están ganando cuatro cifras al mes no sé qué y su respuesta fue no no son cinco cifras un saludo y ya está y no volvió a ver ninguna en plan ahí acabó la conversación y es una cosa de los que estuvimos ahí como quien dice como que hay gente que se acuerda siempre de esa frase porque le dijo eso y ya está y no se volvió a saber absolutamente nada los tiempos van cambiando y la gente va evolucionando y suele pasar esto vamos como un pasito atrás de la comunidad anglosajona me acuerdo cuando se criticaba a la gente por abrirse un Patreon no vean las que se liaba porque la gente pedía Patreon ¿cómo vas a pedir que te donen? si ya ganas dinero de los anuncios ¿cómo vas a pedir que te donen? bueno se empezó criticando que la gente monetizara los vídeos y que le pusieran anuncios de ahí lo siguiente se criticaba que la gente tuviera Patreon ahora hoy en día todos los streamers viven de los anuncios de las donaciones de los miembros en Twitch y ahora no pasa nada ahora tenemos hasta el Visum en pantalla pero es que somos tontos es que muchas veces como nos choca algo yo que sé la envidia muchas veces también forma parte de este factor pues se critican tonterías y mira con el tiempo lo ridículo que se ve se ha viralizado el siguiente TikTok de Elías y Cora en el que afirma que quiere ver a quien arrimarse para mejorar su imagen o sea después de todo lo que ha pasado que está planteándose a quien se tendría que arrimar para mejorar su imagen después de todo lo mal que ha quedado en la última polémica de su vida esto es increíble o sea no sé cómo lo veis ustedes me parece una fantasía es que ya no sé qué hacer para volver a no sé a tener una buena imagen tío ¿qué hago? ¿qué hago? en plan ¿con quién me junto? para que pero yo que sé pues si es Cristiano o Messi tengo una foto con Messi y todo el mundo bueno y allá está no sé en plan como que lo has arreglado ¿sabes? ¿cómo lo puedo arreglar tío? ¿sabes que Cristiano por publicación gana unos 4k en Instagram? qué mono tío eso es lo que gano yo a lo mejor por una publicación en Instagram Cristiano a lo mejor un 4 y una M ¿sabes? a lo mejor pero 4k en plan ustedes piénsenlo en mi situación en la que estoy ¿cómo salgo de esta situación cuando realmente o sea virus por ejemplo y para arreglarlo se apunta a un programa es como a un programa de anti anti-doping exacto ya está ok arreglado ya está está dando la cara ¿y yo qué hago tío? no hay un problema un programa anti-fiel ¿sabes? no hay un no ¿sabes? un programa anti-fiel asociación de infieles unidas después de este click en las últimas horas ha respondido diciendo que no va a entrar en más polémicas que no va a dar más explicaciones y que por recomendación de alguien no va a entrar en más temas de este estilo luego estuvo comentando también sobre Yuna Clark al verla en el programa que está presentando de Grefg el 123 responda otra vez que bueno es un programa de los años 90 que tuvo muchísimo éxito en la televisión española y ahora están llevando el formato a Grefg ¿vale? lo está presentando Grefg en su Twitch está muy chulo ahora lo comentaremos y bueno Lias y Cora dice que Yuna que es muy guapa y tal pero que de momento no se ha cambiado de acera ¿qué haces? no puedes morir me explico obviamente no o sea morir es la última opción de todos y ni es una opción perdón es que ni es una opción palante con todo lo que se te venga por el camino ya está no pasa nada estoy ahorrándome tantos comentarios tío pero porque justo cuando empecé directo alguien me envió un audio diciéndome oye Miralía ¿qué tal? ¿cómo estás? he visto todo lo que te está pasando y lo mejor que puedas hacer o sea me dio un consejo que dije tío es que en verdad tiene toda la razón del mundo no responder ni dar explicaciones a nadie porque ¿para qué? porque lo único que haces con eso es empeorar la situación y le dije tienes toda la razón del mundo y vine mentalizada a no responder ningún comentario aunque no me afecten porque realmente ya no me afectan los comentarios y lo que respondo lo respondo de coña o respondo pues explicando cualquier cosa pues ya no más no voy a responder no voy a explicar no voy a a darle más más bombo a esos comentarios debería te haberle dejado de dar bombo ya hace tiempo tienes toda la razón pero es que yo que sé yo soy persona o sea a mí tú me preguntas una cosa yo te la respondo tú me dices o hay como 100 personas en el chat diciéndome lo mismo pues lo respondo en plan problema por ello yo no tuve en responder nada pero pues pues llega un punto en el que respondo y es que ni mis respuestas le valen entonces ¿pa' qué? ¿saben? ¿tienes pensado venir a Galicia? pues no tengo pensado viajar en mucho tiempo o sea si puedo estar un año en mi casa yo estaré un año en mi casa encerrada haciendo directos haciendo lo que quiera hacer y ya está pero lo de salir a la calle lo tengo ya qué pereza ¿no? no sé estás soltera no por nada soy hetero tranquilícense aún no me he pasado de hacer bueno familia y hasta aquí el videito por hoy ya sabéis que el bombazo semanal voy a intentar estrenarlo todos los fines de semana pero los viernes normalmente lo estreno los viernes no los domingos esta semana anterior fue un poco rara ¿vale? porque la semana anterior pues tuve cuatro días de descanso que además estuve de puente se me olvidó dejar preparado el bombazo semanal y no lo hicimos hemos acumulado aquí un poquito hoy en el vídeo de hoy también para que tengamos contexto de todo ¿no? y se queda aquí pues toda la información y todo el chisme aquí nos tomamos muy en serio el salseo aquí bueno esto es como un examen esto es como un repasito antes del examen para que tengamos todo presente y nada familia por aquí vamos dejando el vídeo ¿vale? por aquí vamos dejando el estreno espero que haya sido vuestro agrado ponerme la caja de comentarios que pensáis sobre todo el chisme y sobre todas las noticias que habéis visto ¿vale? nos vemos a la vuelta nos vemos en el siguiente vídeo un beso familia os quiero mucho un beso familia un beso familia un beso familia